... Señoras y señores, sean bienvenidos una semana más a este braserillo, este tiempo de actualidad, de opinión, de debate. Hoy permítanme que empiece hablando un poquito de nosotros, de esta cadena que ustedes ven habitualmente, de este espacio que tiene que ver mucho también con la cercanía, este espacio y todo lo que es Teletoledo. Hoy vamos a hablar un poquito de nosotros, de esta televisión de cercanía y además quería aprovechar que hoy van a estar aquí nuestros políticos, también cercanos, para comentar que el año pasado, en 2021, se creó la plataforma internacional audiovisual Viva España, en el que ya está incluido el canal internacional del grupo Cadena Media, grupo cuya cabecera, cuyo centro de producción está aquí en Teletoledo y está precisamente en Toledo, en la capital de Castilla-La Mancha. En esa plataforma están integradas las 54 cadenas o los 54 canales del grupo y otros pertenecientes a diversas organizaciones, entre ellos se encuentra también Teletoledo. La audiencia potencial de esta plataforma se centra en Iberoamérica, en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Y Viva España, esta plataforma que sí se llama, pues ya representa la primera guía televisiva de España bajo el paraguas y la potencia de nuestro grupo, el grupo Cadena Media. Somos ya una plataforma audiovisual que genera en su conjunto un amplio abanico de oportunidades para también incentivar la promoción exterior de los sectores turísticos de aquí, los sectores no solo turísticos, sino industriales y de servicios españoles que se producen aquí en España y, por supuesto, en Castilla-La Mancha. Vamos a hablar de esos contenidos que se producen aquí y que se están viendo ya en el exterior con el director de comunicación y marketing del grupo Cadena Media. Chema Marín, buenas noches, compañero. Hola, buenas noches, compañero. Encantado de estar en esta que ha sido mi casa hace muchos años y en este programa que también he participado durante muchos años con él y agradecerte que me has traído aquí y darte la enhorabuena por el programa y por todo lo que haces. Y también es cosa de Chema que también dirige muchos contenidos del bracerillo que, como saben, pues el ADN del bracerillo es de Chema Marín. Oye, compañero, dime qué es el grupo Cadena Media. Bueno, sí, vamos a verlo primero. Yo creo que, brevemente voy a explicar que el grupo Cadena Media es la única agrupación de televisiones de proximidad de España que se rige por el sentido de la unión y del compartir contenidos entre todas las televisiones que pertenecen. Es una idea que surgió en 1994, que partió del socio fundador o era parte del socio fundador de esta casa, de Teletoledo. Empezó llamándose Local Media y, posteriormente, pues ha tenido varios nombres. Cadena Local y, ya más recientemente, Grupo Cadena Media. Lo que pretende esta agrupación es el unir, sobre todo, contenidos de cercanía, de proximidad, que pueden ser utilizados por todas las televisiones y como plataforma también para exteriorizar esos contenidos locales al resto de España. Actualmente son 54 televisiones las que lo forman y tenemos un universo aproximado de 30 millones de espectadores en España. Y, bueno, pues ahora, si quieres, te hablo de lo que ha sido el proyecto internacional. Y, porque, ¿cómo surge esa idea de internacionalizar el Grupo Cadena Media, todas estas televisiones de proximidad? Bueno, yo lo primero que quiero decirte es que esto es un hito. Es decir, hasta ahora solo se habían internacionalizado las cadenas nacionales generalistas y también algunas cadenas autonómicas. Pero nunca una televisión local como tal había tenido la capacidad de entrar en lo que vamos a llamar la televisión del hogar de Hispanoamérica y de Estados Unidos. Entonces, es decir, nosotros no es que imitamos nuestra señal online a través de una página web, no. Nosotros entramos en operadores de fibra que ofrecen paquetes de televisión a los telespectadores, como puedan ser aquí las grandes compañías, Movistar, Orange, Vodafone... No me quiero dejar ninguna, pero bueno, básicamente igual. Es decir, nosotros hemos conseguido, hace aproximadamente un año y medio, el entrar en los hogares de aproximadamente 45 millones de personas a través de su canal de televisión, es decir, de su router que tienen al lado de la televisión, con su cabrera, la llaman allí, operador de fibra, la llamamos aquí, a través de esa guía que aparecen, bueno, pues cada una de las televisiones del Grupo Cadena Media, ¿no? Entonces, ¿por qué nos surgió la oportunidad hace un año y medio? Pero teníamos una duda, es decir, sabemos los gustos televisivos de España, pero desconocíamos si en Hispanoamérica iba a gustar, sobre todo, el contenido de proximidad, es decir, las tradiciones, los artículos más próximos, más cercanos, los reportajes, las noticias locales, es decir, todo un poco lo que cada televisión, en su parte, está realizando. Entonces, lo que hicimos para saber primero, antes de entrar, tantear si eso iba a funcionar o no, pues fue crear Grupo Cadena Media Internacional, un canal exclusivo del grupo, donde poníamos contenidos de proximidad de todas las televisiones, a modo de tanteo para ver si eso funcionaba o no. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que los primeros 15 días de emisión en Punta Cana, no, en Punta Cana y Santo Domingo, que fue el primer experimento que se hicieron. La República Dominicana, vamos. Sí, la República Dominicana, en 20.000 habitaciones de hotel y todas unas poblaciones de alrededor que suman en total cerca de 35.000 posibles usuarios, es decir, viviendas, pues fue un éxito. La gente veía los contenidos. Superamos a Televisión Española, al Canal Internacional de Televisión Española, superamos Antena 3 Media en audiencia, en minutos de audiencia. Superamos, por supuesto, a todos los canales autonómicos que emitían y que se podían ver allí y nos situamos en el puesto de cerca de 500 canales, en el puesto 90. O sea que... Es una envergadura importante. Una envergadura importante y dimos nada menos que en 15 días 5.300.000 minutos de audiencia. ¿Cómo se han tenido que adaptar las televisiones de proximidad? Vamos a recordar que el grupo Cadena Media incluye en su parrilla, como has dicho, a 54 canales de televisión de toda España, es decir, de todas las regiones de España, donde hay una televisión de carácter local, regional o provincial importante, está asociada al grupo Cadena Media. ¿Cómo han tenido que adaptarse todas ellas? Bueno, vamos a ver, dentro del grupo tenemos televisiones muy locales, de pueblecitos pequeños, hasta televisiones autonómicas privadas, como es 8TV Mediterráneo. Y de ciudades importantes como Sevilla, Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Bilbao. Es decir, está prácticamente representada toda la geografía española casi al completo, incluido también Canarias, con Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, que también se encuentra dentro del grupo. Entonces, ¿qué es lo que han tenido que hacer las televisiones? Pues realmente muy poco, porque el contenido que hacen gusta. Lo único que han tenido que hacer es cambiar el horario nocturno, porque aquí en España, a partir de la una de la madrugada, pues la audiencia es un poco residual en las televisiones. ¿Qué ocurre? Que allí es front-time. Entonces, la señal que nosotros enviamos, a través de eso sí, ha habido que hacer una mejora en cuanto a lo que es la distribución de una señal en HD, para que se pueda ver en la fibra de los televisores de toda Hispanoamérica y Estados Unidos. Entonces, lo que se ha hecho ha sido el potenciar esa señal para que llegue perfecta y modificar la parrilla de programación entre la una de la madrugada y las seis de la mañana. Es decir, aprovechar esa franja horaria para poner los programas donde queremos promocionar o donde queremos mostrar todo lo que se hace en nuestra tierra, en nuestro entorno. Esto, lo que quiere decir Chema Marín, es que hay muchísimas ventajas para estas ciudades españolas que se están promocionando en América, en Hispanoamérica, en Estados Unidos, porque todo lo local, bueno, allí en Estados Unidos es verdad que dicen que lo local, lo cercano, es lo más grande, es lo mejor. Bueno, si las televisiones en Estados Unidos funcionan como grupo cadena media. Efectivamente, allí hay una televisión de Los Ángeles, pues que a lo mejor tiene, en el propio Los Ángeles, que tiene una capacidad de audiencia de 20 millones de personas, en local esa televisión, no es una cadena como la CNN, ABC u otra. Tanto ABC como NDA son agrupaciones de televisiones afiliadas como grupo cadena media. Lo que queremos, sobre todo, lanzar es el mensaje que ahora mismo se está viendo allí, en esas plataformas, como las que ha dicho Chema Marín, Movistar, lo mismo que hay aquí, pues lo hay en América, se está viendo en contenido local. Sí, aparte también estamos incorporados ahora mismo en varias OTTs. La OTT, para que lo entiendan los espectadores, es una especie de plataforma a la carta, es decir, donde tú puedes ver televisiones o contenidos determinados. Entonces, estamos en Viva Life, que es una plataforma, la número uno ahora mismo en Estados Unidos, con 4 millones de televisores LG. Es decir, es una aplicación OTT exclusiva de LG, que ahora mismo está mayoritariamente implantada en Estados Unidos, pero que se va a implantar también en España. Entonces, tú tienes esa aplicación en tu LG, la instalas, la abres, y en Estados Unidos te sale Viva España el paquete de Grupo Cadena Media. Entre ellos este programa próximamente, y muchos programas que se producen aquí. No, el programa ya sale allí. Ya se nos va allí. Bueno, hoy vamos a hablar de turismo, y veía muy adecuado que estuviera, veíamos muy adecuado que estuviera aquí Chema Marín, como director de comunicación y marketing de este grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de esa otra herramienta visual, estamos hablando de esta herramienta visual, que ya llega a muchas zonas de América, de Latinoamérica y de Estados Unidos. Quería apuntarte una cosa que es muy importante, y que quiero un poco trasladar, yo creo que a la ciudadanía en general, y aprovechando que tienes aquí a los políticos también, a los políticos en particular. Mira, uno de los grandes problemas que tienen las empresas para internacionalizar sus productos es que en muchos casos no se conocen. Es decir, cuando una empresa española, no decir solo ya de Toledo, en el caso de Teletoledo y del Canal Internacional, quiere abrir mercado internacional, tiene que dedicar muchos recursos a promocionar ese producto, primero para adquirir intermediarios, que en su caso se van a llevar a una comisión muy suculenta, y segundo para provocar la demanda del país de recepción. ¿Qué ocurre cuando una televisión de proximidad, como es el caso de Teletoledo, tiene la capacidad de entrar en un mercado internacional nada menos, nada menos que el de Hispanoamérica? Es decir, estoy hablando de Santo Domingo, de Chile, de México, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de México, Argentina. Es decir, una televisión que pueda hacer un reportaje, por ponerte un ejemplo, de los quesos de la mancha, tiene la capacidad de que en el horario Prantain de Estados Unidos, se está viendo, se está conociendo, se muestre cómo se hace el producto, ya no la publicidad del producto en sí, sino cómo se elabora, cómo se hace, cuál es la tradición y cuál es el sistema de elaborar ese producto. O sea, es decir, ese problema que tienen la mayoría de las empresas españolas, como de todo el mundo, es decir, no son un problema nuestro, de cara a la comercialización exterior y de buscar un mercado que conozca ese producto y que lo reciba en su casa, mientras está sentado en el sofá, sin necesidad de buscar en Internet, sin necesidad de volverse loco viendo las mil ofertas que salen en las plataformas de las redes sociales, ahora mismo tiene esa capacidad Grupo Cadena Media, las televisiones y especialmente también, por supuesto, Teletóledo. Algo que es muy importante en todos los sentidos, es decir, sentido económico, sentido turístico, sentido social, también muy importante, porque claro, es decir, hemos descubierto que a Hispanoamérica le gusta saber cómo vivimos en España, somos su espejo, es decir, igual que para otros países, su espejo puede ser Estados Unidos, puede ser Inglaterra, puede ser Francia. En Hispanoamérica, el espejo es España. Y ahí está el Grupo Cadena Media con su canal internacional. Decía antes Chema que el turismo, vamos a hablar hoy de ello, el turismo es muy importante y este canal internacional va a tener también el objetivo de fortalecer, como ha dicho Chema Marín, internacionalmente, a través de las televisiones locales, provinciales y autonómicas del Grupo Cadena Media, esa realidad del turismo, de la inversión que decía, la realidad empresarial y lo que ofrecen nuestras ciudades, pueblos y regiones. Y en ese contexto internacional, pues esta apuesta es la de enseñar lo cercano de España a un mercado potencial de muchos millones de audiencias. Este es un elemento nuevo, diferenciador y atractivo que está ya descubriendo, como ha dicho Chema Marín, una grandísima audiencia, la realidad de un país de España a un montón de espectadores que quieren información y que sobre todo van a encontrar también información de nuestras regiones, nuestros paisajes, nuestros parajes, nuestra, como decirlo... De todo lo que queramos mostrar entre la una y las seis de la madrugada. Por cierto, ¿te parece que veamos un pequeño vídeo? ¿Habéis hecho una promoción? Muy breve, sí, exactamente, un promocional sobre esto... Lo veo, pero antes, déjame que te diga que te echamos de menos, que este es tu sitio también, que oye, que te vengas algún día también a opinar, aunque sé que estás muy ideado con esto, porque esto ha costado mucho tiempo, ¿no? Y mucho trabajo. Mucho tiempo, mucho trabajo, tener en cuenta que son 54 televisiones, que no todas todavía están en la plataforma Vida España, pero que van incorporándose poco a poco, igual que otras muchas cosas que afortunadamente ha confiado en mí, el Grupo Cadena Media y parte de mi equipo, pues para poderla llevar a parte. Pues Castilla-La Mancha está muy presente ahí, internacionalmente en el Grupo Cadena Media, con esa identidad local, regional y también de nuestra región. Vemos ese vídeo, Chema Marín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, Jesús. Cuídate mucho, suerte. Suerte, ánimo. Vamos a ver ese vídeo y enseguida les presento ya, nada, en un momentito, a nuestros invitados de hoy en el debate político de actualidad y también les voy a preguntar qué les parece esta imagen que ahora estamos dando internacionalmente. Fíjense. Nace la plataforma internacional para las televisiones de proximidad que pertenecen al Grupo Cadena Media. A través de operadores de fibra en Hispanoamérica y Estados Unidos, cada televisión se convierte en un canal internacional, con su parrilla de 24 horas de programación. De esta manera, las televisiones que forman Grupo Cadena Media se convierten en transmisores de la realidad de nuestras ciudades y pueblos. Se convierten en los escaparates que muestran al exterior la riqueza turística, natural, cultural y social de cada uno de los rincones de nuestra tierra, para un universo de 48 millones de personas en Hispanoamérica y 62 millones en Estados Unidos. Un punto de encuentro, en el que los contenidos de proximidad y cercanía supondrán un impulso de nuestra imagen en el exterior. Nunca antes se había logrado. Ahora la proximidad es internacional. La tertulia va a comenzar después de haber conocido más por menores detalles esa charla que hemos mantenido con Chema Marín. Se lo voy a preguntar a los diversos invitados con los que contamos hoy. Hoy tenemos presencia de políticos de las distintas formaciones a los que agradecemos, como siempre, su presencia e inestimable colaboración para analizar los temas y asuntos que son noticia. Hoy especialmente vamos a plantearles también con la mirada puesta en nuestra región, en Castilla-La Mancha, algunos temas que pueden ser muy importantes, muy significativos y quizá trascendentales para el futuro de esta región, que sigue en el empeño de potenciar áreas de vital interés como el turismo, la logística o la tecnología para hacer de Castilla-La Mancha, como decimos, un espacio, una región ideal para invertir y para sentir y descubrir, si hablamos de turismo, con todo lo que engloba, como decimos, ese área tan importante que es el turismo. Pero hay más asuntos y cuestiones de calado nacional e internacional que también afectan a los castellanos manchegos y que vamos también a examinar con la ayuda hoy de Alberto Hernández, secretario de Comunicación de la Ejecutiva del Partido Socialista en la provincia de Toledo. Alberto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar aquí por primera vez. Bueno, pues... Sigo su programa y es maravilloso. No me llames de usted, eres muy joven y eso nos encanta. Sabia nueva en el braserillo, bienvenido. Muchas gracias. Que estés muy cómodo, se te va a dar bien, ya lo verás. Gracias. Lo importante es debatir. Bueno, también tenemos a alguien que debuta, que es Jesús, un tocayo, Fernández Cid, es secretario autonómico de programas y coordinador de Ciudadanos en la provincia de Toledo. Jesús, tocayo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Un placer. Muchas gracias por invitarnos. Un tío deportista, me han dicho, muy deportista. Sí, sí. Que corren maratones. Corremos maratones y corro sobre todo por Toledo. Hacen miles de kilómetros al año por Toledo. ¿Y qué más difícil, el maratón de la política o los maratones de atletismo? Yo creo que el maratón de la política es más difícil que el maratón de atletismo, seguro. Pero como todo, la verdad es que correr y el maratón de atletismo te permite, digamos, prepararte para la vida, que es lo interesante y saber que las cosas no acaban en el corto plazo, sino que van a largo plazo. Muy bien, pues bienvenido también, como Alberto. Con todo, de verdad. Y bienvenido al alcalde de Consuegra, José Manuel Quijorna. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme otra vez. Que además vuelve a representar al Partido Popular, a la oposición, también en la provincia de Toledo. Él también tiene mucho que ver con los programas y con el devenir del PP en la provincia de Toledo. Por cierto, alcalde Consuegra, Jesús es concejal en Maqueda, en una localidad muy... Ahí está el castillo de Maqueda que no sabemos qué hacer con él. Solo hay que lo vendas. Bueno, hablaremos de ello también. Y Chema Fernández, que es concejal también, pero en este caso de la Ciudad Imperial, del Ayuntamiento de Toledo en representación de Izquierda Unida. Chema, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias igual por invitarme otra vez. Deportista, aunque no lo crean. Chema es deportista de un deporte que me encanta. Hace muchos años. Dicen que el fútbol es un deporte jugado por... un deporte de caballeros jugado por pillos y el rugby es un deporte de pillos jugado por caballeros, hay mucho mito sobre eso. Hay mucho mito. Cuando estás ahí metido... Pero ha jugado al rugby. Bueno, hace mucho así. Pero bueno, ya lo sigues. Lo sigo, eso sí. Además, contento porque nos clasificamos hace poco, por fin, después de 24 años, al próximo Mundial de Francia, la selección española, los leones, se clasificaron para el próximo Mundial del 2023. Así que bueno, bien. Oye, hemos estado viendo este vídeo que os quiero preguntar, empiezo por ti mismo, Chema. Grupo Cadena Media, herramienta también, instrumento para internacionalizar todo lo cercano, es decir, lo que se ve aquí en Teletoledo, las noticias de Castilla-La Mancha, el turismo del que vamos a hablar luego, pues no sé, los productores, hablaba Chema Marín antes, cómo es una fábrica de queso, el vino, qué bueno es que se nos vea afuera, ¿no? Es un mundo sin fronteras, es un mundo sin fronteras, y en los medios de comunicación o con los medios de comunicación todavía hay menos fronteras. Yo creo que eso tenemos que aprender y está muy bien, aprender que aprendan, aprender, estar dispuestos a ser capaces de abrir nuestra capacidad de aprendizaje, yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacer, es obligatorio hacerlo, y en este mundo más, en el que no hay ninguna frontera, ojalá no hubiera ninguna, ni física ni administrativa, pero con los medios de comunicación desde luego se van a salvar todas. Alberto, qué bueno, ¿no?, que se nos vea en América las cosas, las bondades de Castilla-La Mancha, ¿verdad? La verdad es que es una cosa muy buena, poner lo que tenemos, el potencial que tenemos en Castilla-La Mancha al continente amigo, al otro lado del océano es maravilloso, y me alegro mucho de que por fin allí puedan vernos también, a una región y una provincia como es la nuestra, que no para de superarse a sí misma, cada día. Fíjate, por ejemplo, los molinos de Consuegra, que se podían ver allí, me enseñaba aquí el alcalde de Consuegra un día una guía japonesa donde aparecía también Consuegra, pues que se vea en América, cuando vemos un documental de cualquier parte del mundo, parece que nos entran las ganas de ir, pues ahora va a aparecer, o vamos a intentar que la gente que nos ve en Latinoamérica, en Hispanoamérica, en Estados Unidos, pues que también quiera venir hasta aquí, ¿no? Yo creo que las fronteras físicas han muerto desde hace muchísimos años, y creo que hay que, desenterrar la idea de capar de alguna manera el conocimiento, o sea, la no divulgación del conocimiento, yo creo que una sociedad es más justa, más equilibrada, más libre, más comprensiva, más solidaria, cuantas menos fronteras físicas existen, y esto contribuye, sin duda alguna, a que tengamos un mundo más justo, con más conocimiento, con más bondad, y desde luego, los medios de comunicación, en este sentido, cumplen un papel esencial y crucial. Se me ha ido lo de capar, lo que ocurre en otras sociedades, no muy lejanas, que bombardean, otros países, donde capan la información, donde restan también, que la gente pueda ver, incluso televisión ahora mismo, y saben todo el mundo, a quien me estoy refiriendo, Jesús Fernández, es decir, yo creo que enseñar, a través de lo que es la televisión, que alguien en el mando de distancia, vea todo lo bueno que ofrece, Castilla la Mancha, creo que es un instrumento, económico, también muy importante. Es un arma económica, por supuesto, que los hermanos latinoamericanos, que nos puedan seguir, y que nos puedan ver, pues primero son bienvenidos a Castilla la Mancha, que siempre ha sido una tierra, que siempre ha sabido dar la bienvenida, a sus visitantes, y los ha sabido cuidar, con la mejor cultura, y con la mejor gastronomía, que muchas veces es la forma, de conquistar a la gente, por ejemplo en Perú, que es una de las mejores gastronomías, que yo conozco, yo tengo la suerte de haber visitado, por trabajo, además Perú y Colombia, y creo que me he sentido como en casa allí. Bueno, pues gastronomía, cultura, tradiciones, poblaciones, espacios, Castilla la Mancha, y todo esto que estamos viendo aquí, como fondo, se puede ver también, a través del canal internacional, del grupo Cadena Media, y también se van a enterar, dentro de la amalgama, de cuestiones, pues de la cantidad de asuntos, que son actualidad, también la gente de allí, aquí en España, en este final de marzo, una es la energía, es uno de los temas más presentes, el coste de la luz, del gas, de la energía, que además se está abriendo, expectativas y consideraciones, claro, llega el problema, y se buscan soluciones alternativas, como, por ejemplo, el autoconsumo, las energías consideradas más limpias, y en definitiva, pues un nuevo modelo, para no sufrir, lo que estamos sufriendo, esa dependencia, hay otra energía, muy necesaria, que son los carburantes, los combustibles, la gasolina, para mover un país, que tiene todavía, parado al sector, de los transportistas, y que tiene tiritando el bolsillo de los ciudadanos, que utilizan el vehículo, una situación que ha hecho mover ficha al gobierno, que ayer anunciaba, una serie de medidas, entre ellas, y en el caso de los combustibles, una bajada de 20 céntimos, del combustible, para todos los ciudadanos, no solo para los transportistas, que será efectiva a partir de ya, este próximo fin de semana, el viernes 1 de abril, según ha asegurado, este lunes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como digo, ante el clamor, que aquí, en este programa, hemos vivido también, el clamor social, las protestas, la situación de precios, nunca vistos en el diésel y la gasolina, y os voy a pedir simplemente un titular, porque no vamos a la primera parada publicitaria ya, Alberto, el gobierno, de tu partido, el PSOE, ha movido ficha. El gobierno, es verdad, que ha movido ficha, frente a la subida de precios, causada, por la guerra de Putin, contra Ucrania, el gobierno de España, de Pedro Sánchez, ha movilizado, 16.000 millones de euros, para no dejar a nadie atrás, movilizando, 6.000 millones de euros, en ayudas directas, para las familias y empresas, y 10.000 para los créditos ICO, y para las familias, las empresas de este país, por eso, el ingreso mínimo vital, va a subir un 15%, 20 céntimos la bonificación, del litro de gasoil, y como podemos ver, a diferencia de la anterior crisis, donde a España venían los hombres de negro, ahora viene, un liderazgo europeo del presidente Sánchez, donde se ha conseguido la excepción ibérica, junto a Portugal, y España hoy, es un líder en Europa, y por eso, hoy el gobierno ha anunciado, en el Consejo de Ministros, los 16.000 millones de euros, para que nadie quede atrás, y la recuperación, como pasó en la pandemia, sea justa y equilibrada, para que la gente, viva con dignidad, que es de lo que se trata, en un país democrático, como el que tenemos. Así lo resume Alberto Hernández, os pido Jesús, a los cuatro, a los tres, su política queda muy bien, a ver, venga tu titular, y luego lo desarrollamos, porque vamos a ver, un momentito, vamos a hablar luego, de lo que ha dicho todo, o sea, de la vivienda, de la bajada, de la gasolina, de todo, de todo, en titular, evidentemente, Sánchez actúa, tarde, mal y nunca, eso es lo primero que hace, es decir, hace meses, que ya Portugal, ya comenzamos a ver fichas, con el tema de los transportes, y aquí lo ha hecho, y todavía no hemos empezado, a ver la medida, y la segunda reflexión, que me gustaría, que le hiciéramos todos, todos los ciudadanos, porque yo creo, que muchas veces, nos quedamos aquí, entre nosotros, es, ¿por qué siempre afecta, estas crisis más, a España, que al resto? Es decir, ¿por qué hay más inflación, en España, que en Alemania, que depende más de la gas? ¿Por qué de repente, aparece la excepción ibérica? Es decir, ¿por qué nosotros, somos más castigados? Y luego hay otra reflexión, muy interesante, que me gustará luego, con lo del tema de impuestos, porque de repente, la medida es igual para todos, ya que las medidas socialistas, y comunistas, evidentemente, son siempre muy distributivas, curiosamente, en este caso, no lo hay, ¿por qué? Porque lo han hecho mal, tarde, y nunca. Pues vamos allí, a la parte aludida, Chema Fernández, una reflexión muy rápida, para luego escuchar también, al representante del Partido Popular, para adelante. Sería muy injusto decir, que el gobierno ha empezado a gobernar hoy, porque no es verdad, la pandemia que ha sufrido este gobierno, la lleva intentando paliar, con políticas, no redistributivas, ojalá, nos conformaríamos, con que cumpliéramos la constitución, en el artículo 31, y fueran progresivas, ojalá fuera así, que pagaran más, quien más tiene, y pagaran menos, quien menos tiene, pero sería muy injusto decir, que hemos empezado a gobernar hoy, el ingreso mínimo vital, no nace de la nada, la aplicación de los ERTE, no nace de la nada, la ayuda a los autónomos, las moratorias, en el suministro, en las viviendas, en el pago de viviendas, los créditos ICO no han nacido hoy tampoco, es decir, llevan un tiempo gobernando, aunque algunos no lo quieren ver, insiste que son medidas socialcomunistas, o socialistas y comunistas, pero llevan un tiempo gobernando, para una determinada clase, y es verdad, esta crisis, no la van a pagar los mismos, que en el 2008, y en esta crisis, el problema que se ha generado, no es exactamente, la redistribución, es el de la acumulación de riqueza, en menos manos, en menos manos, que en el 2008. Quijorna, antes dinos a la pausa. Bueno, lo bueno es y breve, dos veces buenos, yo voy a ser más castellano, que el compañero de Ciudadanos, y creo que, el brocardo castellano, que corresponde, es aquel que dice, que para este viaje, no eran necesarias alforjas. Bueno. Nuestro presidente, ha colocado a España, en un ridículo europeo, y en una irrelevancia internacional, sin precedentes. Y lo que estoy esperando, es que empiece a gobernar ya. Bueno, con esa reflexión nos quedamos, no se vayan enseguida, van a contestar Alberto, también Chema Fernández, por supuesto Jesús Fernández, todos ellos aquí, con Ciudadanos, con el Partido Popular, con Izquierda Unida, con el Partido Socialista, vamos a debatir, sobre las medidas, que ayer lunes, presentaba el gobierno, para que nosotros aquí, hoy en el Braserillo, las debatamos. Enseguida, no se vayan. Con Alberto Hernández, del Partido Socialista, Jesús Fernández, de Ciudadanos, José Manuel Quijorna, del Partido Popular, y Chema Fernández, de Izquierda Unida, ya hemos hablado, ha hecho cada uno de ellos, su reflexión, sobre las medidas del gobierno, vamos a ir por partes, empiezo por ti Alberto, que quieres contestar también, a esta parte de la derecha, de estos 15 céntimos, los van a soportar, de los 20 céntimos, perdón, 15 céntimos, hablo de la gasolina, de los 20 céntimos, que ustedes, van a tener también, porque esto es para todos los ciudadanos, esta medida, de descuento, a partir del 1 de abril, en las gasolineras, 15 los va a soportar el Estado, y el resto, otros 5 céntimos de euro, las petroleras. Será temporal, y se va a prolongar, en principio, hasta el 30 de junio. Y luego también el plan comprende la reducción del IVA a la electricidad, y otras muchas cosas que vamos a seguir hablando, pero quería hacer esa puntualización, para que ustedes no se pregunten, y de esos 20 céntimos, ¿quién los va a pagar? Bueno, decía un amigo que dos imágenes valen más que mil palabras, y aquí puede ver cómo los hombres de negro venían a España a condicionar al señor Rajoy para cargar la presión de la crisis económica sobre los ciudadanos, y aquí cómo el gobierno y Pedro Sánchez logran el liderazgo europeo, y logran ser reconocidos como una exclusión ibérica, una excepción ibérica, para conseguir que España y Francia, España y Portugal tengan unos beneficios, unos beneficios, solo necesitamos, solo necesitamos una cosa, que ustedes voten, que voten a favor del Real Decreto, porque es un Real Decreto que ayuda a la gente, que no deja a nadie atrás, y acuérdense de esos millones de ciudadanos que subsistieron con los ERTE, que puso este gobierno en marcha para no dejar a ningún ciudadano en la cuneta, y para tirar adelante, por eso ahora tenemos un país que está creciendo a causa, ahora a causa de la guerra de Putin, se ha frenado, pero con estas medidas no tengo ninguna duda que la reactivación seguirá en cuanto esto termine. Ciudadanos. Pero Europa no vale para que estemos todos de acuerdo en las medidas y que vayamos todos juntos en las medidas, ¿no te parece un sinsentido el que haya una excepción ibérica? Es decir, ahí lo tienes que ver muy claro, y ten cuidado. Chema, decías antes, los que van a salir ganando al final o los que van a salir menos perdiendo son al final de la población en general o algo así decías, mira, ¿sabes quién va a salir perdiendo de todo esto? La clase media. La clase media está siendo castigada de una manera brutal. Todos aquellos ciudadanos que nos están viendo seguramente van a tener que pensar ahora mismo en para qué sirven los impuestos, luego hablaremos de impuestos, para qué sirven sus impuestos. Ahora mismo, una de las, de nuevo, el gobierno interviene en un mercado, interviene en el mercado inmobiliario con el tema de la limitación de alquileres. El 80% de todos los alquileres son pequeños propietarios que es clase media, a la cual se la está presidiendo por este gobierno. Me hacía gracia cuando antes el representante del Partido Socialista hablaba de los autónomos, pero si los autónomos han sido totalmente descabalados, han sido sangrados por este gobierno de una manera increíble, cuando ellos, digamos, lo único que hacen es crear empleo, más en esta comunidad, que hablamos de Castilla-La Mancha, realmente el empleo en Castilla-La Mancha lo crean los autónomos y el gobierno de Sánchez, el gobierno de Unidas Podemos, va por los autónomos, es terrible. Yo sí sé una cosa, en el 2008 se arregló esta crisis con 64.000 millones que dieron a la banca, de los cuales no hemos visto los ciudadanos, esa clase media a la que os arrogáis, parece que se arroga solamente una parte, la parte liberal del Parlamento Español, del Congreso de Diputados Españoles, parece que se arrogan solo la clase media y la representatividad de la clase media, la derecha o la derecha liberal, no hemos visto nada de esos 64.000 millones, nada de ese dinero. Eso sí, esos mismos bancos han desahuciado a esa clase media sin ningún tipo de rubor, los han desahuciado, los han echado de su casa. Hoy, hoy, la crisis se decidió tener unos parámetros sociales. Hace mucho tiempo, algunos decíamos en el año 91, en el año 91, que cuidado con Maastricht, nos llamabais iluminados, todos, nos llamabais iluminados, a Julio Anguita, ¿verdad? Lo recordamos, cuando decían en el año 91 que una Europa que no sea social no es una Europa y estábamos construyendo una Europa monetaria y así es, hemos construido una Europa monetaria en la que para ir todos a una y para salvar a la mayoría social de Europa hemos tenido que acudir a un congreso y hacer una excepcionalidad y no pasa nada por hacer excepcionalidades. En España, la deuda pública la compra blanca central europeo para poder salvar a la gran mayoría de la población con los ERTE. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. Hablabas de la presión fiscal. En Alemania, la presión fiscal es mayor que en España, mucho mayor que en España. Es verdad que el PIB también y su deuda y la deuda por ciudadano también es mayor en Alemania. ¿Y los servicios que reciben los ciudadanos? Bueno, pues en eso estamos. Hay algunos que decidieron desmantelarlo porque no había chicos en los pueblos para cerrar las aulas y para cerrar los centros de salud. Quijorna. No, yo es que no sé si vivimos en el mismo país todos o no porque yo aquí estoy observando realidades o supuestas realidades que no son desde luego las que yo vivo. Como estamos de refranes y antes habíamos puesto uno castellano que para este viaje no eran necesarias alforjas, ahora vamos a poner uno de origen asiático y que dice que la montaña se puso de parto y parió un ratón. Pues es lo que ha parido Sánchez. Un ratón. O sea, de repente se produce una situación absolutamente endiablada en todos los estratos de la población y del tejido económico y empresarial de este país. La calle arde, los transportistas queman las carreteras, hay desabastecimiento. El campo. El campo ni lo vamos a decir. de repente este señor como un gran divo se va a hacer un viaje una turné europea una turné europea en la cual nadie le hace en absoluto ni caso sale por ahí en una fotografía como el primo segundo ese que siempre tenemos en las en las en las comuniones en un rinconcillo y se le ocurre algo como que va a bajar a bonificar el 20% el precio del gasoil o de los combustibles el 20% una bonificación ni tan siquiera una rebaja fiscal que era lo prometido porque no tiene la categoría la catalogación ni la configuración jurídico tributaria de una bajada de impuestos porque no lo es porque no lo puede hacer está atado de pies y manos de sus es un rehén de su de su de su gobierno de ese gobierno que tiene tan específico y nos quiere vender que es la solución estratégica para salir de la crisis bueno a ver extrañarme no me extraña esto es lo que ha venido haciendo el partido popular durante todo este tiempo irse a los pasillos de Europa a decir que no venga dinero europeo a nuestra a nuestra tierra eso es lo que ha hecho el partido popular con lo cual el discurso del compañero Quijorna no me extraña en absoluto porque viene a ser eso pero bueno pero bueno compañero Quijorna mira no hay no hay un buen patriota que ame a su país y salga fuera de su país a hablar mal de él eso lo hace una persona que no cree en una España próspera y una España que avance que no deja a nadie atrás porque en el peor momento con una pandemia un volcán causas naturales una guerra con una filomena ustedes nunca estuvieron al lado de la gente siempre estuvieron poniendo palos en la rueda yo le pido que de una vez por todas miren a la gente miren a los ciudadanos que quieren unidad quieren ver a sus políticos unidos para sacar adelante a este país en un momento como el que estamos atravesando que es lo que nuestra sociedad necesita ¿sabe lo que pasa? que que con niños se acuesta mojado se levanta estamos refraneros hoy estamos refraneros efectivamente yo no la había entendido y no se puede desde luego apoyar y esto además lo digo personalmente un conjunto de medidas deslavazadas un conjunto de medidas por favor yo las voy a decir pero aún a esta hora aún a esta hora no está publicado en el BOE aún a esta hora tras 15 días de incertidumbre pensando en que iba a haber un plan estratégico pero si habéis pedido vosotros bonificaciones del Estado perdóname Chema un tema pensamos que iba a ser un conjunto de medidas perfectamente estudiadas perfectamente engrasadas perfectamente consensuadas perfectamente estudiadas desde el punto de vista jurídico tributario y resulta que se concretan en cuatro medidas inconexas que no tienen sentido ninguno y que no van a solucionar ningún problema un momento un momentito un momentito perdona porque quiero desgranar y yo quiero que vamos a centrar un poco el debate en cada medida porque es verdad lo que está diciendo Quijona que hoy 29 de marzo estamos haciendo este programa el 29 de marzo lo verán este miércoles en la red difusión también el domingo pero hoy 29 de marzo también se está esperando que esa contestación de Europa a las preguntas de Pedro Sánchez pero de momento se han avanzado una serie de medidas un paquete de medidas hemos hablado de los 20 centímetros de la gasolina que iba a ser para los transportistas pero que además es muy curioso no es curioso es que no había otra salida ha dicho la ministra Montero la ministra de Hacienda que los responsables de las gasolineras es decir los gasolineros los que trabajan en las gasolineras que no podían estar preguntando a todo el mundo si es transportista o su declaración de la renta entonces que se ha abierto lo ha dicho antes Quijorna o no sé si has dicho tú Jesús se ha abierto el abanico a toda la ciudadanía porque era bastante complicado que a partir del día 1 de abril ese descuento se hiciera solo a los transportistas porque sería un caos total pero el plan también comprende y quiero que hables sobre esto vamos a pormenorizar la reducción del IVA a la electricidad la suspensión del impuesto a la producción eléctrica y la reducción al mínimo del impuesto especial sobre la electricidad todas estas medidas para rebajar el coste de la factura eléctrica con el mismo fin de abaratar la luz y que se va a limitar en las centrales de gas el precio también y solo se va a compensar las las medias horarias y repercutiendo en parte al consumidor en otras franjas horarias y otras tecnologías es un poco complicado pero de todas formas también va a haber una pequeña rebaja en la electricidad también hasta el 30 de junio en este paquete de medidas no sé si a las familias más vulnerables le va a venir bien a gente que Alberto pues gana 300 400 euros que tiene solo ese ese mínimo de sueldo y va a venir muy bien luego le voy a preguntar a Chema por qué a los ricos hay que sacudirles más así de claro que esa es la política también que sigue pensando y que ha dicho además Esquerra Republicana Izquierda Unida hoy en el Congreso hoy martes lo han dicho así a los que más ganan hay que quitarles más o hay que bajarle menos los impuestos Alberto electricidad otra medida más otra medida más bajar el IVA de la electricidad ya se hizo me va a decir el compañero que se lo muestro pero ya se bajó el IVA del 21 al 10% con nuestro gobierno en lo peor de la situación a diferencia del suyo que lo subió el 18 al 21 en el peor momento de la pasada crisis como bien sabemos este gobierno ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital que ahora se va a ampliar en un 15% y a 600.000 familias más un ingreso mínimo vital necesario para que esas familias puedan pagar sus facturas y vivir el día a día también quiero recordar el bono social eléctrico que tanto el gobierno de Castilla-La Mancha como el gobierno de España ha puesto en marcha para que nadie viva en condiciones infrahumanas ustedes cuando gobernaban les daba igual si a una familia le cortaban o no la luz nosotros apostamos con un bono social térmico para que a nadie le falte lo esencial y lo esencial es vivir con dignidad La Luz Jesús Fernández Ciudadanos de nuevo lo hemos dicho antes es decir las medidas del gobierno vienen tarde y mal ¿vale? porque no se puede hacer otra cosa es decir son medidas tan coyunturales es decir son tan a corto plazo que es lo que estoy acostumbrado estamos acostumbrados siempre que ha comunizado el partido socialista y el partido popular son lo mismo solamente lo hacen a corto plazo para conseguir cuatro votos cuatro votos ¿van a conseguir qué? ¿van a bajar la electricidad? ¿cuánto? porque no ha bajado de los 200 euros el megavatio desde enero es mentira todo o es que díganse a los ciudadanos los que están pagando ahora mismo electricidad pero dígaselo a la cara digan la verdad digan la verdad de una vez pongan medidas valientes encima de la mesa ¿como cuáles? claro porque estamos criticando pero al final comencemos vamos a hacer una medida una medida muy sencilla que evidentemente ha bajado de impuestos eléctricas está clara pero una que ustedes no tienen porque le falta valentía comiencen a poner en funcionamiento de nuevo las energías nucleares que pasemos de una producción del 20 al 30% impactaría directamente en el precio de la electricidad compañero y ahora pónganse no, espere un momento espere un momento ahora terminas tú y ahora pónganse ustedes la bandera de la ecología la que usted quiera pero la gente que pasa frío se la paga usted Chema no está nada de acuerdo con eso se habla mucho aquí de eso vamos tarde todos los países de nuestro entorno todos todos van a empezar el 1 de abril todos van a empezar el 1 de abril a aplicar las medidas dos a estas horas que está la gente viendo el programa el martes de verdad que si lo ven el otro día ya estará publicado el BOE no ha publicado todavía el real decreto pero parece que ya lo sabemos lo que va a decir ya parece parece que sabemos lo que va a decir lo que va a decir el real decreto y cuál es la propuesta de la derecha la propuesta de la derecha es lleva meses lleva meses diciendo que se bajen los impuestos y se bonifiquen la luz los hidrocarburos que lo bonifique el estado la propuesta que tienen ustedes es el libre mercado el libre mercado el libre mercado espera un momento Jesús el libre mercado rescata la energía nuclear espera tu momento el libre mercado es esto el libre mercado es yo pongo el precio que puedo y usted paga y usted paga si puede ese es el libre mercado ese es su modelo no, no ese es su como que no los liberales no son eso bueno ya me falta pagar ahora no diga que queréis que interningamos ya faltaría que me dijeran eso y porque no se trata de valentía nadie tiene que decir que alguien tiene que vivir sin dignidad no se trata de valentía se trata de modelo no se trata de valentía se trata de modelo ¿y cuál es el modelo suyo? el modelo no pasa por billar de cañas ese no es el nuestro billar de cañas no sé si es el suyo es un cementerio nuclear exactamente pero no es una nuclear sí, pero ¿dónde tiramos el residuo? ¿dónde tiramos el residuo? ¿al aire? Chema, solamente un segundo no, vamos a hablar con inteligencia de los ciudadanos siempre preguntaros, preguntaros no pasa nada interpelar o no pasa nada solamente te voy a pedir que hablemos con inteligencia de los ciudadanos solamente con inteligencia no, pero no digas que quieres bajar el luz billar de cañas billar de cañas un cementerio nuclear no tiene nada que ver con la producción que es lo que nosotros pedimos ¿no tiene que ver con la producción nuclear? ¿de verdad tú crees que no tiene nada que ver con la producción nuclear? es un cementerio nuclear es un cementerio nuclear haremos un monólogo, un monográfico algún día. También aprueba ayudas para paliar las consecuencias de la crisis que estamos sufriendo, que es evidente en algunos casos producida por la guerra de Ucrania, otros lo traemos ya de atrás, que incluirán 10.000 millones en préstamos ICO a las empresas y 6.000 millones de euros en ayudas directas y en rebajas de impuestos de la luz. Me he permitido separar los 16.000 millones, 10.000 para empresas, 6.000 millones de euros en ayudas directas y en rebajas de impuestos de la luz para las empresas. ¿Se van a enterar bien los empresarios cómo hay que pedir esto o ha sido tan rápido todo que como los fondos europeos no está claro? Solo un dato, del anterior ICO, vendido a bobo y platillo, quedaron 30.000 millones de euros sin utilizar. ¿Por qué? Porque quizás hay que preguntarse por qué las empresas no agotaron ese fondo, no solicitaron todos esos fondos. ¿Se dio poca información? O quizás porque no veían clara el futuro. Y es que, a ver, al final es un gobierno, y yo lo voy a decir con todos los respetos del mundo, que ha abandonado a los más vulnerables. Los más vulnerables siguen siendo más vulnerables que antes. Y es un gobierno que se ha abandonado al martillo de los mercados. Y estoy plenamente de acuerdo con Chema. Aquí quien está gobernando son los mercados. La parte más cruel de los mercados. Inexorablemente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí alguien se está llenando los bolsillos de dinero a costa de otros. Las petroleras. Y nadie dice nada. Y lo que está anunciando el gobierno son parchecillos. Parchecillos. Un momento que no ha acabado. Si alguien, si alguien... Es que yo no he dicho que sea liberal. No digo nada, eh. Yo no he dicho que sea liberal. Conservador total. Me parece increíble. Lo que estoy escuchando parece increíble. Si lo que se pretende, si lo que se pretende es gobernar, y lo que se pretende es solucionar el problema de la gente más desfavorecida, desde luego el camino no es este. El camino es quitarse la careta, echarle narices y gobernar. Campear el sistema tributario español. El sistema tributario español está basado en la imposición indirecta, en los impuestos que graban el consumo. Un ejemplo es bajar linealmente 20 céntimos a todo hijo de vecino. Evidentemente, habrá gente que pueda, al cual tenga un sentido bajar esos 20 céntimos y gente que no. Porque esos 20 céntimos se le bajan linealmente al que es rico, como al que tiene un mínimo vital. Alberto. José Manuel, mira. La clave de la política es solo una. Ser útiles a los ciudadanos. Y siendo útiles a los ciudadanos, somos efectivos. Y yo le digo, para ser efectivos a los ciudadanos, esa ciudadanía que tan mal lo está pasando, y que hoy el gobierno ha respondido con un paquete de 16.000 millones, 10.000 millones con líneas ICO, 12 meses de carencia para ayudar a esos autónomos pequeños, a esas pymes y esas empresas, y luego 6.000 millones de ayudas directas para las familias de este país. Yo les pido nuevamente que ustedes se quiten la careta del no, que se quiten la careta de su enfado, de su crispación. Primero, asimilen los resultados electorales, arrimen el hombro, apoyen a este país que tan mal lo está pasando. Le vuelvo a repetir, en tan poco tiempo nunca ha vivido un país tantas calamidades juntas, y nunca ha tenido una oposición tan cruel enfrente en el peor momento. Le pido que se unan, porque la ciudadanía, no tengo duda, que lo va a agradecer. Alberto. Lo necesitamos. Es bueno para todos. La oposición que han tenido ustedes, que habéis tenido hasta ahora, han sido de hermanitas de la caridad. No ha habido ninguna oposición cruel, todo lo contrario. Lo dice por casado. Perdona, vamos a ver. José Manuel, te deben de aclarar. Me ha escuchado, ¿no? Yo creo que ha sido una oposición bastante amable. Y Feijóo va a ser bastante amable. Feijóo va a ser más duro. Feijóo, lo que haga Feijóo está todavía por demostrar. Yo no tengo la bolita del mundo, pero voy a decir una cosa. José Manuel, ir a Europa, ir a Europa, ir a Europa. Voy a criticar a España, no es de ser una oposición amable. Alberto, déjale, termina, termina. El gobierno de tu partido ha hecho que la sociedad española sea un 30% más pobre que cuando empezasteis a gobernar. Que la gente lo está pasando peor que cuando empezasteis a gobernar. Porque no estáis tomando ni una sola medida que mitigue la pobreza a la cual estáis sometiendo a la sociedad española. Eso estaría bien en un contexto normalizado. En una pandemia mundial, ese discurso queda ridículo. Claro, es que venimos de intentar salvar o no a la clase trabajadora. Es que hemos puesto encima de la mesa el dinero de los ERTE. Y ahora el Partido Popular dirá, pues son los ERTE, son de la reforma laboral. Pero jamás lo aplicasteis. Jamás aplicasteis los ERTE en la reforma laboral. Decidisteis hacer ERES, olvidándose de la T. Decidisteis hacer ERES hasta en el sector público empresarial. Una cuestión, te quiero plantear un tema, por favor. Se nos va el tiempo, es un debate muy interesante, de verdad. En este paquete de medidas, en estas medidas que requería la población, porque esto está clarísimo que la requería la población, Alberto. Esto es así. O sea, lo ha dicho Quijorna y creo que estamos todos de acuerdo. La calle todavía sigue encendida también en muchos aspectos. El campo está como está. Hoy hemos conocido también que muchas explotaciones ganaderas han tenido que cerrar. Mercados, en Andalucía, mercados de ganado han tenido que cerrar porque no hay camiones. Las protestas continúan, aunque se van diluyendo. Ya estamos a tres semanas. Luego hablaremos un poquito del transporte. Pero en estas medidas, precisamente te lo pregunto a ti, Chema, que requería la población, se incluye una medida que han venido reclamando vosotros, los socios del PSOE en el gobierno, Unidas Podemos, que es novedosa y también muchos apuntan que probablemente polémica. Se trata de un límite del 2% durante tres meses a la subida de los alquileres. Hasta el 30 de junio ninguna actualización de la renta podrá superar esa cuantía y, según anunció ayer el presidente, se va a poder también poner en marcha un mecanismo excepcional de protección del empleo. Pero ahora hablamos del empleo, antes de nada, el 2%, subida de alquileres, se paraliza. Eso puede también, ya tiene su polémica. Los caseros están diciendo que van a la ruina también. Bueno, es que en este país hay de la ruina de todo el mundo. Todo el mundo se queja. Todo el mundo hay de la ruina. Lo de la vivienda. Otra vez volvemos al modelo de las núcleas. Pero explícalo bien lo de la vivienda. Lo que hay que explicar es que el 2%, aquí se olvida un detalle, a los grandes tenedores, los grandes tenedores son los que tienen más de 10 viviendas, o el 2% en caso de que no haya acuerdo entre inquilinos. En caso de que no haya acuerdo el 2%, ¿cuál es la inflación hoy en España? ¿Pero tú quieres que viva la gente bien o mal? ¿Tú quieres que viva la gente bien o mal? Es intervenir en el mercado. Claro que es intervenir en el mercado. Pues claro que es intervenir en el mercado. Entonces, ¿tú qué quieres que viva la gente bien o mal? ¿O que solo viva bien el que pueda pagarlo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Es decir, consideramos el artículo 47 de la Constitución. Tiene que vivir bien. Los problemas son estructurales, no conyunturales. El artículo 47 de la Constitución para ti es un derecho o no. Es el de la vivienda digna. Para nosotros sí lo es. Y eso implica que en un momento de inflación del 7%, en las familias en las que están llegando muy mal a final de mes, o pones un tope o topas los precios, y eso se llama intervención, pues llámalo intervención, no pasa nada. No pasa nada. Pero esa es la solución al mercado inmobiliario. No, la solución a la que viene pidiendo los transportistas, lo mismo. Es la solución al mercado inmobiliario. Que intervenga el Estado. Que intervenga el Estado, sí, hombre. De nuevo, vamos a intentar hablar con inteligencia de los ciudadanos. Pero bueno, pero no la tienes tú la potestad esa, ¿eh? Por supuesto que no. Vale, vale. Pero, la única forma de bajar los alquileres es aumentando la oferta de alquiler. Agárrate. ¿Más vivienda? ¿Sabes cómo se llama aquello? ¿Cómo es aquello? ¿El mundo del ladrillo? No, eso se llama oferta de alquiler. Deja su argumentario. Cuando la oferta sube, los alquileres bajan. Cuando se interviene el mercado inmobiliario, lo que se retrae es la oferta inmobiliaria ante la inseguridad jurídica brutal que implica. Es absolutamente incorrecto. Eso se llama teoría económica de primero. Es tan incorrecto como que en ese periodo de burbuja, lo que aumentó de forma considerable fueron los grandes... Esto no tiene nada que ver con la burbuja. Pero, Jesús, un momento. No tiene nada que ver con la burbuja. Para tu momento. En el momento en que se construía mucha vivienda, lo que incrementó realmente fueron los grandes tenedores. Es decir, los poseedores de 10 viviendas o más. Es decir, que se acumulaba la riqueza en pocas manos. Si te he dicho que el 80%, el 80% del mercado inmobiliario está en pequeños tenedores. Jesús. El 80%... ¿Dónde está? Vale, Chema. ¿Dónde está? El 80% de dinero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jesús, Alberto, venga muy breve. Alberto, muy breve. Jesús, el argumento que dice Jesús, nadie está en contra ni nadie dice lo contrario. Es un buen argumento, pero hay que ser realistas y mirar la realidad de la actualidad a día 29 de marzo. No tenemos en España esa vivienda que ofrecer pública, como quieres decir. Por eso no entiendo... No, no hay que ofrecer vivienda pública. No hay que ofrecer vivienda. Hay que ofrecer vivienda. El que pueda pagar. El que pueda pagar. Pero yo voy a argumentar, yo voy a argumentar, y no entiendo vuestro patriotismo que abanderáis cada día, cuando entienden... Y respondanme, ¿entienden ustedes que un joven de este país puede dedicar el 70% de su sueldo para vivir en alquiler? Yo entiendo que no. Eso no pasa en Castilla-La Mancha. Yo entiendo que no. No es así. Díjale Jesús, Alberto. Ese patriotismo que me decís, de que tienen que dedicar el 60 al 70% de su sueldo para poder vivir dignamente. Y ahora, cuando el gobierno de España lo limita en un momento excepcional, temporal, para evitar que eso complique a la juventud y a la gente de este país que pueda vivir con un poco más de dignidad, va hasta el momento que vivimos... ¿Tú crees que en Talavera de la Reina... No entiendo que se opongan a esa limitación del 2%? ¿Cuál es el precio medio del alquiler de Talavera de la Reina? Es una pregunta que le podemos hacer a los ciudadanos. ¿Tú crees que el precio medio del mercado inmobiliario en Talavera de la Reina... 200 euros. ...es 200 euros? Pero si es que es así. ¿Y tú crees que una persona... De verdad que de nuevo, eso es dato... ¿Qué tiene que ver el precio? ¿El 70% del sueldo son 140 euros? Vamos a ver, que estamos hablando de topar la subida, de topar la subida y no vincularla en este caso al IPC. Pero hay otra pregunta, dices tú, el mayor aumento de parque público... Perdón, el mayor aumento de parque de vivienda hace que se reduzca el precio de la misma. Eso es de primero. El 2008 fue el año que más subió la ponencia de valores en los ayuntamientos. Seguro que los partidos de derecha habéis llevado a vuestro ayuntamiento, si es de izquierdas, una revisión de la ponencia de valores. Y si no la habéis hecho, estáis tardando. ¿Sabéis cuándo viene esa ponencia de valores? Del año 2008. Piensa dónde estábamos. Señores, enseguida, nada, unos anuncios y volvemos con Chema Fernández, Alberto Hernández, José Manuel Quijorna, al que le voy a preguntar también sobre los ERTE, a ver qué opinan sobre los ERTE, porque va a haber mano libre. Y con Jesús Fernández, enseguida aquí en el Braserillo, seguimos encendiendo la actualidad en un debate bastante encendido. No se vayan. El interesante debate del Braserillo con los políticos hoy del PP, Ciudadanos, PSOE e Izquierda Unida. Vamos a hablar enseguida de impuestos, pero estamos hablando de las medidas que han provocado, pues aquí no son las que se esperaban o buscan más, tanto en Ciudadanos como en el Partido Popular. Las ven justas en el Partido Socialista, promulgadas también por el PSOE y en Izquierda Unida aquí representadas. Pero se va a poner también en marcha un mecanismo excepcional de protección del empleo durante estos meses, con límites al despido objetivo hasta junio. Y de nuevo, se va a facilitar que las empresas puedan acudir a los expedientes de regulación temporal de empleo, a los ERTE, para evitar una destrucción masiva de puestos de trabajo, porque la crisis que estamos viviendo ahora mismo también está destruyendo puestos de trabajo y también está cerrando pequeñas y medianas empresas. Y antes hablaba aquí Jesús, el partido dice de los autónomos ciudadanos que también los autónomos están sufriendo. De hecho, la imagen más clara es la de los transportistas autónomos. Si la situación empeora, pues se van a poder hacer ERTE, ¿no Alberto? Si la situación empeora, se van a poder hacer ERTE, al igual que se hicieron con la pandemia, que gracias a los ERTE, al mecanismo que se habilitó por el Gobierno de España, 4,8 millones de ciudadanos y ciudadanas se beneficiaron y hoy día se han reincorporado casi todos al mercado laboral nuevamente. Y decimos, se limitan los despidos, se prohíben los despidos en estas circunstancias, se limitan los despidos, pero se da una solución, una alternativa a esos autónomos, a los que sí apoyamos. Se da el mecanismo en los ERTE, para que no les cueste, para ayudarlos. Este es el Gobierno de los autónomos y de los trabajadores. Quijorna, los ERTE, ¿esto va a ayudar a las empresas? A ver. A las que están en situación vulnerable, muy vulnerable, muy delicada. A mí me da la sensación de que este Gobierno, en lugar de administrar la riqueza, lo que está es repartiendo la miseria, cuando lo que debería hacer es crear riqueza para poder administrar el bienestar en los ciudadanos. En España, punto número uno, y esto hay que decirlo sin ningún rubor, porque es exactamente así, el despido es libre. No es gratis, pero es libre. Si un empresario quiere despedir a alguien, lo va a hacer. Y esto, a lo mejor suena un poco fuerte, pero el Estatuto de los Trabajadores lo consagra. El despido es libre. No es barato, pero es libre. Los ERTE, los ERES, y toda esta retaíla de medidas que tienen que ver con la regulación colectiva del empleo, pues a mí, personalmente, no me parecen un mal instrumento para momentos puntuales y concretos. Pero cuidado con utilizar estas herramientas para sostener de forma artificial un mercado de trabajo que no aguanta más. Las medidas que se apuntan, porque no conocemos exactamente cómo van a funcionar, de prohibición de despedir en determinadas circunstancias, como puede ser al amparo de la carestía de la energía, o al amparo incluso de la guerra, que he entendido escuchar, pues no dejan de ser brindis al sol no amparados en el Estatuto de los Trabajadores. Y, sin duda, van a quedar al arbitrio, al albur de, como no puede ser de otra manera, en un sistema en el cual hay una distribución del poder más o menos sostenible, queda al albur de la decisión integradora de los tribunales de justicia. A mí me parece, como siempre, que esto no deja de ser un mantra, no deja de ser la política de la pancarta, no deja de ser la política de los titulares. Pero que en el fondo, cuando escarabas un poquito detrás del folio, pues está como este, blanco por aquí y blanco por aquí. Dices de la pancarta, Chema, ahora opináis sobre los ERTE, también Jesús, y están preguntando hasta los transportistas y la gente del campo dónde están los sindicatos. Hablo de tu sindicato, ¿no?, de comisiones obreras, dependiente de Izquierda Unida, ¿no? Hombre, eso no, 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 dependiente de Izquierda Unida, ¿no? Bueno. La libertad sindical es absoluta. Pero depende de Izquierda Unida. Hombre, va a depender de Izquierda Unida. Vinculado, ligado, adoctrinado, por... Hombre, no, no, adoctrinado. Bueno, ideológicamente, obreras, ideológicamente cercanos. El PP. No, joder. Se llama, hombre, se llama que el sindicato depende de un partido político. Dice que un aire está sordo y Pepe el de UGT, mudo. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Los sindicatos siguen trabajando? En esta negociación de los ERTE, porque es verdad que, que Yolanda Díaz está tomando más protagonismo que los propios sindicatos. Es que no le corresponde. La ministra de... No le corresponde a la... No. Ah, ¿por qué ministra del trabajo? Le corresponde porque... Es una pregunta, era una pregunta. Es que a Yolanda le corresponde tomar el protagonismo. ¿Por qué se está criticando y por qué esa alarma social también y la gente en la calle y no solo de derechas? Están diciendo que los sindicatos hoy están muy subvencionados y que no están muy presentes en la calle, encendiendo la calle, protestando en la calle. Se les ha echado menos en las protestas del campo, aunque estén sus sindicatos genéricos también ahí muy presentes. No puedo estar de acuerdo. No está de acuerdo, de acuerdo, pero yo te he trasladado lo que hago. Sí, sí, bien, bien, pero no puedo estar de acuerdo. Decía José Manuel que el despido es libre y es gratuito. Sobre todo lo es, no porque lo diga el Estatuto de los Trabajadores, que ahí no modificó. Lo modificó la reforma laboral del año 2010, primero consagrada por el Partido Socialista, y que apuntaló en el año 2012, y esto hay que contarlo también, que el despido en este país cuesta 20 días por año trabajado, máximo dos anualidades. 20 días por año trabajado, máximo dos anualidades. Ahora que la gente eche cuentas, ¿cuánto costaría que su empresa le despidiera si lleva trabajando siete meses? Le costaría nada. Le costaría, bueno, eso lo dice la reforma laboral. José Manuel, lo dice literalmente la reforma laboral. Dice más cosas. Y ahora, ¿dónde han estado los sindicatos? Pues mira, los sindicatos han estado negociando otra reforma laboral, y eso lo ha dicho también Yolanda Díaz, no es que se prohíban los despidos, no puedes prohibir los despidos. Lo que está haciendo es limitarlos, está haciendo poner todas las trabas que no se han puesto nunca en este país en la pérdida para despedir a la gente. Todas las trabas posibles. Y los sindicatos, lo que han estado haciendo, ha sido durante meses negociar una reforma laboral, a la que, por cierto, el Partido Popular, la derecha, el espectro de la derecha de este país, votó no, votó no, y garantizaba derechos a la clase trabajadora, a esa que tanto os gusta decir que representáis y estáis absolutamente alejados ideológicamente. Jesús Fernández, sí. Es que el problema, de nuevo, es lo mismo. Es decir, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista lo que hacen es mantener los problemas en el tiempo. Es decir, el mercado laboral... ¿Y qué ha hecho Ciudadanos? Dejaré, por favor, dejaré que está escuchado. El mercado laboral en España tiene unas claras deficiencias estructurales. Nosotros tenemos siempre un desempleo muy, 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 muy superior al europeo. Muchísimo más. El desempleo juvenil ya no podemos decir nada. En Castilla-La Mancha, si eres mujer, tienes muchos problemas para encontrar empleo, con unos malos sueldos, con muchísima precariedad, con muy malos contratos. El problema es un problema... Y nosotros sí que hemos hablado de soluciones como la mochila austriaca, que últimamente sí que hablaba de... Claro que lo hemos puesto, claro que sí. Explica la mochila austriaca. Pero el problema... No, pero explícala. Los derechos viajan contigo. ¿Los quién? Tus derechos laborales viajan contigo de empresa en empresa. Y se te van acumulando. El concepto de solidaridad le olvidamos, ¿verdad? Si despiden a mi vecino, oye, si no ha trabajado, allá a él. ¿Pero qué tiene que ver con la mochila austriaca? Pues eso te estoy diciendo. Yo te pregunto. El concepto solidario en la prestación por desempleo... Vivimos en una comunidad... Si quieres hablamos del subempleo. No, de la mochila austriaca vamos a hablar. ¿Quieres que hablemos del subempleo? Vamos a hablar de la mochila austriaca. ¿Qué significa los planes de empleo locales? ¿Van a dicho que aquí quieres hablemos? De la mochila austriaca. Hablamos del subempleo, de los planes de empleo locales, que les encanta, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. Hablamos de la mochila austriaca, que te llevas tu derecho de una empresa, olvidando a tu vecino, que también le pueden despedir, ¿eh? Tengo que hablar de impuestos. No olvidemos, ¿eh? No olvidemos en toda esta amálgama de medidas, que el campo espera también otras medidas, para paliar los problemas que sufre por los altos precios a la hora de producir en la agricultura y la ganadería, y que los transportistas, el sindicato que ha convocado, dice que se van diluyendo las protestas, pero que, en gran parte, continúan movilizados, es decir, o parados, ¿no? Y que tras las protestas, pues, tras tres semanas de paro, aunque la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, que agrupa pymes y autónomos, mantiene el paro, pues, ya admite que se encara la recta final del conflicto. Algunos transportistas mantienen el paro, pese a que reconocen que las grandes empresas también están trabajando. Impuestos. Esto es muy importante. Entonces, si quieres, afecta a la gente que nos está viendo ahí, al otro lado. Ayer, después del anuncio de esa batería de medidas por parte del Gobierno de España, para paliar los efectos de esta crisis, o subida, como lo quieran llamar, de precios en el consumo general, pues, está todo por las nubes. Por cierto, que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, la amiga de Chema Fernández, Yolanda Díaz, presumía este lunes de que no habrá una bajada generalizada de impuestos. No habrá una bajada generalizada de impuestos. Lo quiero dejar ahí. Vale. Aunque se pongan en marcha estas medidas muy necesarias que todo el mundo esperaba, el debate sobre los impuestos continúa en la opinión pública, que no se resigna, sobre todo en el ámbito empresarial, a dejar claro que todo ha subido, al igual que los impuestos. O sea, todo sube, pero también los impuestos. Y que los ingresos son mucho menores. Centrándonos ya en Castilla-La Mancha, esta es una solicitud de la oposición, de dos partidos que están hoy aquí, esta noche, representados. La oposición y las cortes regionales. No hay semana en la que tanto el Partido Popular como Ciudadanos no soliciten una bajada de impuestos en la región. Mientras que el presidente del Partido Popular en la región, Paco Núñez, insiste que es fundamental esa bajada de impuestos en la región, la líder de Ciudadanos, Carmen Picazo, reclama la eliminación de impuestos a pymes para que Castilla-La Mancha sea más competitiva. Jesús, Ciudadanos, empiezo por ti. ¿Es posible una bajada de impuestos en Castilla-La Mancha o por el contrario sería una merma en la competitividad de la región, que creo que es lo que van a decir luego aquí los representantes tanto de PSOE como de Izquierda Unidad? Vamos a poner encima de la mesa primero una cosa muy importante. La inflación es un impuesto encubierto. Es decir, desde el principio de año hasta hoy la Hacienda Tributaria, la Agencia Tributaria ha recaudado más de 3.500 millones más de lo previsto solo por el efecto del IVA y de la inflación. Eso va primero ahí. Entendamos ahora todo lo demás. Es decir, todos los impuestos regionales también se van multiplicando. Nosotros lo que queremos es, primero, que se quite el efecto de la inflación en las tablas del IRPF. Eso es lo primero. Hay que, nosotros lo llamamos, deflactar. ¿Vale? Pues tenemos que quitar el efecto de la inflación porque nos estamos pagando todos los ciudadanos un montón de dinero más en impuestos que no deberíamos estar pagando. Con lo cual la clase media se detrae. Totalmente su capacidad de pago. Ahora, y es que encima tenemos la suerte de tener enfrente a Izquierda Unida y al Partido Socialista. Lo que tenemos que preguntarnos es para qué sirven nuestros impuestos. Los impuestos tienen dos capacidades. Una recaudatoria y otra redistributiva. Y esos son los objetivos de cualquier impuesto. De todos los impuestos. ¿Vale? Bien. Hemos dicho, recaudamos más. ¿Y ahora para qué? Sanidad, educación, servicios sociales. Para eso deben valer los impuestos. ¿Vale? ¿Lo tenemos muy claro? Todos sí. Bien, vamos con Sanidad de Castilla-La Mancha. Sanidad de Castilla-La Mancha. Hospital, macrohospital de Toledo. Que le encanta al Partido Popular Seguro. Vamos a pensar ahora mismo en los niños. Yo tengo un hijo de 8 años. Ahora, ustedes, los que nos están viendo, piensen en sus hijos. Tú eres educador, ¿no? Soy profe. Profesor, vale. Pero bueno, ahora sí, me dedico a la política. Yo soy padre de un niño de 8 años. Hospital de Toledo. ¿Cuántos cirujanos pediátricos hay en el Hospital de Toledo? Para toda la población de Toledo. Tres. ¿Y en el año 12? Tres. ¿En el año 12 y tres también? Te estoy diciendo ahora mismo. Tres. ¿En el 12? Te voy a decir más cosas. El viernes pasado se celebró lo que era el Congreso Nacional de Cuidados Paliativos Pediátricos en Madrid. La única comunidad que no tiene cuidados paliativos pediátricos en España es Castilla-La Mancha. ¿Crees que nuestros impuestos o los impuestos deben ir en, se tienen que repercutir en la sanidad? Se tienen que repercutir en los servicios sociales. La educación de Castilla-La Mancha es un desastre. Vamos cada vez para atrás. Pero entonces, Jesús, si bajamos los impuestos no vamos a poder acometer todo eso. Pero si lo que decimos es que con todos los impuestos que están recaudando, exactamente, lo que hay que redistribuir son dónde gastar los impuestos y cómo recaudar esos impuestos. Es decir, el problema es un problema claro de que ellos, digamos en este caso la izquierda, cobra impuestos realmente para redistribuirlos, no entre los ciudadanos realmente, sino entre una clase oligarca que realmente es la que dirige esta comunidad. Esta es la realidad de Castilla-La Mancha. Esa es la teoría de Ciudadanos y la teoría del Partido Popular, de por qué hay que, y se puede, bajar los impuestos. Bueno, espera un poquito, antes de nada. Muy breve, por favor. El Partido Popular nunca ha bajado impuestos en esta región. Bueno, pero ellos dicen que... Cuidado, han creado 320 tasas, ¿eh? Cuidado con el Partido Popular y cuando promete bajar impuestos, ¿eh? No hay mayor recaudador que el Partido Popular. Y le voy a dar otro dato liberal. Muy breve, por favor. Otro dato y muy interesante porque le va a encantar a todos. Hay una cosa que se llama el modelo 720 que creó el ministro Montoro. Esto es la declaración de los bienes en el extranjero. En España hay muy pocos delitos que prescriben. O sea, solamente hay tres delitos que no prescriben. Está el terrorismo y el modelo 720 de Montoro. Es decir, la capacidad recaudatoria del Partido Popular era inmensa. Bueno... Montoro ha sido el mayor recaudador de impuestos. Ahora dicen que hay que bajar los impuestos. Yo me voy a remitir a una célebre frase de un expresidente del gobierno, señor Rodríguez Zapatero, que llegó a decir que el dinero era del viento y que era de izquierdas bajar impuestos. Bueno, Carmen Calvo dijo que los impuestos no son de nadie. Yo voy a decir esto. Y digo esto sin ánimo de entrar en una guerra ideológica, porque creo que los impuestos no obedecen a ningún matiz ideológico. Los impuestos deben ser un instrumento para sostener el Estado. Y el Estado somos todos. Ahora, el tema es qué modelo de Estado queremos. Autonómico. Me interesa mucho en Castilla-La Mancha. Pues yo lo voy a hacer... Porque nos ven en Castilla-La Mancha. Lo voy a hacer extensivo a todos los territorios de España por muchos niveles de administración que haya. En España el sistema tributario español está mal parido. Tenemos una serie de impuestos en los cuales nos fijamos para decir que hay que bajarlos, como son el impuesto del IRPF o el impuesto de sociedades, es decir, aquellos impuestos directos. Y esos impuestos directos realmente tienen poco peso recaudatorio. Recaudan poco. Son impuestos de lo que se llaman de control. Donde está fundamentalmente la caja y el bolsillo y la alforja del Estado en sus diferentes ámbitos administradores y administraciones, porque la administración autonómica es Estado y el presidente de la administración autonómica es Estado. donde está cargado todo el peso específico de los impuestos y que nos lleva a ser una de las naciones donde más presión fiscal que hay es en la imposición indirecta, en los impuestos que graban el consumo, impuestos que pagamos todos. Y ahí es muy difícil trabajar si no se hace con valentía. Centrando en el debate de Castilla-La Mancha, muy breve, lo está diciendo tu presidente, el presidente del Partido Popular, al igual que Carmen Picazo de Ciudadanos, hay que bajarlos en Castilla-La Mancha. Yo pienso que Castilla-La Mancha tiene margen para bajar impuestos. Claro que tiene margen para bajar impuestos. Alberto Hernández, PSOE. Bueno, en Castilla-La Mancha estamos acostumbrados a que Paco Núñez, el líder del PP, dice una cosa y hace la contraria y al final dice lo que no es y no piensa lo que dice, porque no es real. Está acostumbrado mucho al fake news, entonces nosotros creemos más en la coherencia y en la realidad. Por ejemplo, el PP de Castilla-La Mancha está proponiendo una bajada de impuestos que beneficiaría en 8 euros a las clases medias y trabajadoras y en 860 a las personas que cobran más de 53.000 euros. Es un dato evidente que beneficia más a los que más ganan. Y luego vienen a hablarme de que queremos bajada de impuestos, pero cuando gobiernan suben 320 tasas. Sin incoherente suposición. Suposición debe de ser clara. En las Cortes Regionales, que es el Parlamento, en el diario oficial, que es donde el Gobierno Regional aplica las medidas, vayan ustedes a las Cortes y propongan una medida consensuada. Ustedes me hablan de los impuestos, dónde van, dónde no van. Pues en Castilla-La Mancha, miren, van a abrir colegios que el Partido Popular cierra y ustedes apoyan en muchas comunidades. Están haciendo lo mismo, como si nos vamos al ejemplo de Andalucía. Vamos a ser sinceros. Los 64 colegios, las escuelas rurales que cerró el Gobierno, el Partido Popular, se están abriendo gracias al Partido Socialista. No somos iguales. Hay dos formas de ver la realidad. Unos apuestan por quienes más tienen. Y a mí no me molesta que haya gente que tenga mucho. Lo que me molesta es gente que tenga poco. Y ahí está el Gobierno del Partido Socialista y del presidente Emiliano García Pájep. para que los manchegos tengan su centro sanitario y su servicio del bienestar a su disposición y cerca. Y esa es la diferencia. Dos preguntas. Torejón del Rey, ¿qué gobierno ha cerrado ese colegio en Torejón del Rey? ¿Quién lo cerró? Page. ¿Cuántos colegios se han vuelto a abrir? No todos. Se han vuelto a abrir. Y ahora le voy a hacer otra pregunta. Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas fundaciones dependen del Gobierno de Castilla-La Mancha? Pero las fundaciones sociales... ¿Cuántas fundaciones? No, no. Fundación Impulsa no es una fundación social. ...a muchas personas en vulnerabilidad. Fundación Impulsa no es una fundación social. Fundación Impulsa no es una fundación social. Fundación Impulsa no... Fundación Impulsa no... ¿Se que a ustedes les duele? ¿Se que a ustedes les duele? Les duele que haya fundaciones que ayuden a los débiles. Porque ustedes quieren gobernar para los más fuertes. No somos iguales. No, no, no. Os estáis diciendo cosas que... No somos iguales. Muy poca información. Muy poca información. No somos iguales. Fundación Impulsa no tiene nada que ver con el elemento social. Y nosotros, en los presupuestos de hace dos años, conseguimos una transaccional con el Partido Socialista para que las entidades del tercer sector tuvieran una financiación plurianual que no tenían hasta entonces. Y eso es muy importante. Cuando aparece el debate sobre impuestos, el que tenemos aquí, también desde algunos sectores de la izquierda, aquí representada, aparece el concepto de que deben pagar más los que más ganan. Una medida que acepta un sector importante de la población, Chema Fernández, y que por el contrario no comparte otra gran parte de la población y de los sectores empresariales. Yo sí quiero aclarar alguna cosa, ¿eh? Sí, sí, de lo que se ha dicho, venga. Quiero aclarar alguna cosa. Pero es importante la pregunta, la cuestión que se ha. Sí, sí, no, y además aterrizaremos ahí. La Fundación Impulsa, desde que ustedes están en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha incrementado en 5 millones el presupuesto. En 5. ¿Sabe para qué ha servido la Fundación Impulsa? Para proponer la privatización del personal de sala del Museo de Cuenca. Eso es la Fundación Impulsa. No, no. Pero ustedes están mirando hacia otro lado. ¿Cuántas veces han pedido Ciudadanos que el Hospital de Toledo deje de ser construido por tres empresas a costa de un canon concesional de 30 años fijo y 30 millones fijo al año y tras 30 variables, es decir, durante 30 años, 1.800 millones para que se recupere la gestión pública? ¿Cuántas veces han pedido? Espera, espera, tú un poquito, Jesús. No me interrumpas tú. Porque tengo una pregunta. Pero perdóname un poquito, Jesús. Tengo una pregunta. Luego me preguntas. Toma nota y luego me preguntas como he hecho yo. Las ambulancias, 247 millones de euros. Hemos preguntado. 247 millones de euros. ¿Cuántas veces has pedido que se recupere ese servicio? O mejor, de los impuestos, de las tasas que metió Cospedal, por ejemplo, para obtener la tarjeta del coche de una persona de discapacidad, ¿cuántas veces le ha pedido que lo quite? Ninguna. No ha pedido ninguna, Ciudadanos. No ha pedido absolutamente ninguna. Mira, lo extraño de todo esto es que no hay semana que diga que tienen que bajar impuestos a la vez que no hay semana que le pida al Estado ayuda. Es decir, somos liberales cada 20 minutos. Somos liberales cada 20 minutos. Somos liberales cada 20 minutos. Y eso no puede ser así. ¿El impuesto sirve para redistribuir la riqueza? Es verdad. El impuesto tiene que servir también para equilibrar las desigualdades a las que nos ha metido en esta pandemia y esta situación económica mundial nos ha metido en un proceso de desigualdad absoluta. Eso lo ha conseguido con algunas medidas sociales pagadas por el Estado. Sí, hombre, sí, pagadas por el Estado. No pasa nada. Lo pagamos todos. El problema es cuando algunos plantean pagar impuestos de forma lineal y dicen, vamos a quitar impuestos al consumo. Cuidado con los impuestos al consumo que quitamos porque lo que comentaba Alberto es así. Es decir, el que cobra poco, la repercusión en su renta va a ser muy poca. Sin embargo, el que cobra mucho, le quitas el IVA y va a ser una repercusión muy positiva hacia él. Muy positiva hacia esa persona. Los que más ganan... Lo que estamos hablando es que se aplique ni más ni menos que el artículo 31 de esa constitución que algunos abrazan todos los domingos en la plaza de Colón. El artículo 31 es el que habla de la redistribución, de la progresividad de los impuestos. Para pagar más, ¿quién más tiene? No, no. Para pagar más en función de tus posibilidades, atendiendo a tus necesidades. Eso es lo que dice el 31. Nos vamos a publicidad. Enseguida, dos preguntitas más sobre impuestos a la vuelta. Un poquito de industrialización de Castilla-La Mancha. Ojo, eh. Está cogiendo una autopista dentro del mundo de la logística y de la tecnología de nuestra región que quiero que valoréis también. A ver si vamos por el buen camino. Bueno, y también un poquito de turismo, ¿eh? Porque hay que hablar de también esa fuerza, ese impulso, nunca mejor dicho, que se le quiere dar al turismo, al turismo de interior. Estamos en el centro de España y podría ser también la industrialización o una parte de la industrialización, esa avenida de mucha gente y que disfrute de todo lo que tenemos aquí, que es muy bueno. Bueno, el turismo aquí, en el Braserillo, con cuatro partidos políticos debatiendo sobre la actualidad. Recta final hasta la medianoche, hasta el filo de la medianoche. Hoy con Chema Fernández de Izquierda Unida, Alberto Hernández del PSOE, Jesús Fernández de Ciudadanos y José Manuel Quijón, alcalde de Consuegra del Partido Popular, hablando de impuestos, centrándonos en las protestas de partidos como el PP, protestas también de Ciudadanos, de la oposición en las Cortes de Castilla-La Mancha. El PP en Castilla-La Mancha, ustedes, José Manuel, solicitan que entre esas bajadas de impuestos exista una bonificación del 35% en el gasoil y los fertilizantes para el sector agrícola, al ser una región eminentemente agrícola y ganadera. Pretenden que se adelante la PAC, es un mensaje que están lanzando todos los días agricultores y ganaderos de la región, y que también se bajen varios impuestos autonómicos, como el tramo del IRPF, algo en lo que también coincide Ciudadanos. Yo me voy a poner serio en este ámbito porque creo que el ámbito lo merece. Los impuestos creo que son un instrumento muy eficaz para muchas cosas, para redistribuir la renta, para atender las necesidades sociales básicas, para atender lo que es la propia estructura de la administración que tiene que prestar unos servicios. Y también es un instrumento de política económica de primer orden, es decir, los impuestos, el sistema tributario sirve para que un territorio sea más atractivo a la inversión que otro territorio. El ejemplo lo tenemos en Madrid, por ejemplo. El hecho de que se diga si bajar o subir impuestos así, con carácter general y sin matizar si es bueno o es malo, es de derechas o es de izquierdas, me parece que a estas alturas de la película no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. Ningún sentido. Y aparte de todo esto, y en la mesa se ha visto, existe un profundo desconocimiento de lo que es el sistema tributario español. Porque una cosa son las tasas, otra cosa son los impuestos, y otra cosa son las contribuciones especiales y una serie de caterva, una caterva innombrable de tributos que no hay forma de entender. A la hostelería, a los empresarios, a todo el mundo, a los jóvenes, a todo el mundo. Este es el sistema tributario que tenemos en España, que es un sistema tributario esquizofrénico. Lo que está claro es que este sistema tributario es un sistema insostenible. Se paga mucho, se graba el consumo fundamentalmente porque es muy fácil recaudar del consumo de la gente. Cuando alguien da la tecla para encender la luz por la mañana está pagando impuestos. Cuando compra una cajetilla de tabaco se está pagando impuestos. Cuando ve una copa. Cuando pone gasolina está pagando impuestos. Cuando se ve la televisión en un bar. Sí señor, sí señor. Cada vez que respiras estás pagando un impuesto. Como en todos los países de Europa, aquí Jorna. Sí, pero en España tenemos un nivel de vida mucho más bajo que en otros países. Y tenemos una presión fiscal enorme. ¿Tiene la percepción de que se redistribuye peor? Se paga mucho colocado y a muchos estómagos agradecidos con los tributos de todos los españoles. Se compran muchos votos con los tributos de todos los españoles. Por eso he dicho que me voy a poner serio. Y creo que esto es una opinión compartida en toda la sociedad. Por eso se necesita depurar el sistema tributario español. Se necesita ponerle coherencia. Se necesita redistribuir de verdad la renta con un sistema sostenible. Y lo que propone mi partido, desde el punto de vista coyuntural, creo que es lo acertado. Porque estamos en un momento en el cual hay una emergencia importante en los sectores estratégicos de esta región. Que son la agricultura, que es la ganadería, que es el transporte, que son sectores estratégicos. Y creo que de manera puntual y concreta hay que hacerles un guiño para que salgan de esta situación que no viene de la guerra. Que esto viene de agosto del año pasado ya. Les tomamos agradecidos. Esa es la palabra, ¿no? Alberto. Bueno, el tema de impuestos, sí es verdad que la derecha de este país y de esta región, sobre todo, está muy acostumbrada a hacer una demagogia. Y intentar de confundir, diría yo, a la sociedad. Yo vengo a decir... Alberto, no hables de demagogia. Vengo a decir... Que los redes de las demagogias son las personas que integran tu partido político. Vengo a decir... Déjame, por favor, terminar. Sí, perdóname. Sí, perdóname. Vengo a decir que los impuestos es el único instrumento que iguala a la sociedad. El único. Unos dicen que hay que bajarlo, pero cuando gobiernan lo duplican. Incluso el impuesto a hidrocarburos, el PP en Castilla-La Mancha, recuerden que lo subió un 100%. Y ahora no sé qué hablan. Pero vamos a los impuestos. A poner un ejemplo claro para que los que estáis escuchándonos, todos los telespectadores, podáis entenderlo. Gracias a los impuestos que pagamos, como dice el compañero con una cajetilla de tabaco, comprando leche, comprando alimentos, gracias a esos impuestos, el hijo de un trabajador puede estudiar en una universidad pública sin depender de la cantidad que tengan sus padres en la cuenta corriente. Eso es gracias a los impuestos, gracias al sistema de bienestar, que nos iguala, vuelvo a decir. Porque la derecha, el PP, no gobierna bien cuando hay prosperidad porque no reparte los beneficios. Pero gobierna peor cuando hay dificultades porque tampoco reparte los sacrificios. Siempre van a los mismos. Recuerden cómo en Castilla-La Mancha cerraban urgencias, cerraban colegios y nunca, nunca atacaron a los que más tenían. Si es que está el ejemplo muy claro. Alberto, ¿pero es posible bajarlos? Ellos se están pidiendo eso. En Castilla-La Mancha. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Es posible bajar la presión fiscal en Castilla-La Mancha? En Castilla-La Mancha, ahora mismo, con la ley de acompañamiento y la ley de despoblación, se han bajado un 15%, por ejemplo, la adquisición o rehabilitación de viviendas, la deducción de 200 euros en la cuota íntegra autonómica. Se están bajando impuestos, el presidente Page está bajando impuestos y ahí tienen la ley de despoblación, una ley justa, equitativa, que ayuda a que nuestra tierra no se muera y sí crezca, porque ahí estamos, hablan de despoblación ahora está muy de moda, pero aquí en Castilla-La Mancha estamos los socialistas y está el presidente Page a la cabeza para defender que nuestros pueblos tengan futuro. Alberto, Alberto, yo no sé tus datos, de verdad, de verdad, que de verdad. A ver, García Page ha creado un impuesto que se llama el impuesto al agua. No sabemos muy bien cómo ni por qué, pero lo ha creado, ¿sabes? Nosotros llamamos el impuestazo al agua. ¿Sabes, Alberto, cuánta ejecución de obras hidráulicas ha hecho la consejería? ¿Sabes cuánto ha ejecutado en obras hidráulicas durante todo el año? Un 10% de lo presupuestado. ¿Este año? Este año. Como en marzo. No, entonces me refiero al año pasado. Ahora se lo dices a los de Arges. ¿Este año o el año pasado? El año pasado, la ejecución del 2021. Ahora se lo dices a los ciudadanos de Arges. ¿Vale? Se lo dices a los ciudadanos de Arges a ver qué tal tienen de suministro de agua, ¿vale? Bien, los problemas de los impuestos es que van donde no se tienen que ir. De nuevo, van a vuestras fundaciones y a vuestros estómagos agradecidos, los que hay en eso tienen razón, pero es que en el fondo el PP quiere crear sus propios estómagos agradecidos. ¿Sabes lo que quieren los ciudadanos? Nosotros somos liberales, es verdad. Creemos que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, que son ellos los que tienen que asignar sus recursos y decidir dónde tienen que ir su dinero porque suyo y al final por eso se lo ganan. ¿Un alto poder adquisitivo cómo accede a un derecho sanitario en este país? ¿Cómo accede? Pues también impuestos. Si lo tienen en el bolsillo y no están los impuestos, ¿cómo lo pagamos? Nosotros no estamos hablando de eliminar impuestos. Estamos hablando de que se tienen que utilizar los impuestos. Mira, un problema del dinero tiene que estar en el bolsillo de la gente. Si está en el bolsillo de la gente, no se paga ni impuestos. ¿Está de decir, aclarar a mi misma población? Me atriba a las de despoblación. Pero matízame ese dato, el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, que quiere decir, que quiere decir, no en los impuestos. Entonces, si no hay impuestos, ¿cómo pagamos el estado del bienestar? No estoy hablando del cero por ciento. Yo no estoy hablando del cero por ciento de impuestos. Lo que pide esto es que nadie lo hace. Sí, Jesús, lo que se está pidiendo también, antes lo decía, lo atisbaba, te dejo ahora, Jesús, Quijorna, es que es verdad que hay que activar un poco el consumo, porque la gente, cuando hay consumo, si no le atizas con tanto tributo, pues evidentemente la gente tendrá más tiempo para gastar. Y esto es la cadena, irás más al supermercado, irás más a las tiendas a comprar ropa, irás más a comprar por internet o donde te dé la gana, y evidentemente se activa también el consumo. Un asunto que tú has trabajado, creo, en las Cortes, porque el Grupo Parlamentario de Ciudadanos llevó al pelo de las Cortes Regionales una reducción del tramo autonómico del IRPF, con el fin de evitar, precisamente, o de aliviar a las familias de Castilla-La Mancha que están ahogadas, según Ciudadanos, por esa subida de impuestos y de precios planteo. ¿Tiene la Junta potestad en esa situación a la, por el motor, lo presentasteis así? Exactamente, hay dos tramos, hay un tramo estatal que lo determina el gobierno de España y otro tramo autonómico que lo voy a decir. La gestión se tiene cinco tramos, creo. Exactamente, eso es lo que buscamos, es una reducción proporcional de esos tramos. Proporcional, no quiero decir que sea directamente lineal, sino proporcional, para que os deáis cuenta que nosotros creemos en la progresividad. ¿Y se puede llevar a la reducción del tramo autonómico del IRPF? Totalmente. Se puede llevar el semáforo por todo lo comporte. Porque hay una cosa que sí que me gusta, que no se lo olvide, venga. Y es el tema de la despoblación, es el tema de la despoblación. Hay quien en esta mesa cree que una ley va a solucionar el problema de la despoblación, de verdad. Esa es la primera. Yo solo creo que el diario oficial es lo que cambia la vida de la gente. Solamente. ¿El boletín oficial es estable que cambia la vida de la gente? Solamente el BOE, el diario oficial de Castilla-La Mancha, lo que cambia la vida de la gente. Te voy a dar un dato. Yo soy de Navarmosa, mis padres son de Navarmosa. Buen pueblo, la milagra. Navarmosa, la milagra. Buen buena gente. ¿Sabes cuántas mujeres menos hay hoy en Navarmosa que hace 10 años? Un 22%. ¿En todos los pueblos? Sí, porque ¿sabes cuántas mujeres menos hay en consuegra? Otro 22% menos. Es decir, la despoblación ha sido terrible. Terrible. ¿Por qué? No solo porque mis amigos del Partido Popular cerraron sus servicios en los pueblos. No, no. Es que el Partido Socialista también lleva años haciéndolo. No nos digamos nada. Es decir, aquí ha habido una destrucción sistemática de la realidad rural de los pueblos. Y eso ha sido así. Y seguro que toda la gente que nos está viendo lo opina igual. ¿Puede haber reducción de impuestos en Castilla-La Mancha? ¿A Izquierda Unida aboga por ello? Pues probablemente se puedan reducir los impuestos en tanto en cuanto se cobre a quien tenga que cobrárselo. Porque el debate de los impuestos, algunos lo quieren llevar al descalabro que supone una pésima gestión en el gasto de lo ingresado por el Estado. Y por las comunidades autónomas. Por las comunidades autónomas también, que las partes del IVA también se benefician, lo dijiste también, José Manuel. Se benefician las comunidades autónomas y se benefician los ayuntamientos. No recuerdo al alcalde de Albacete de Ciudadanos renunciar a ninguno de esos impuestos. Fíjate, no recuerdo cuando ha sido, durante los dos primeros años, no ha renunciado a ni un solo impuesto de esos que le han llegado. Incremento patrimonial, Albacete. Espérate, Jesús, mira, coge un boli, de verdad, coge un boli. Te lo estoy diciendo porque me está diciendo, pero Albacete lo hace. Y si eres el que hace los discursos, coge un boli y lo escribe y luego me contestas todo. Perdón, perdón. Vale, y ya está. Pero el discurso de los impuestos, yo no creo que tengamos que ir a decir en qué chiringuito nos lo gastamos, no se le gusta mucho a Vox, en qué chiringuito nos lo gastamos. El discurso de los impuestos, yo creo que debemos centrarlo en a quién se lo cobramos. Debemos empezar a pensar a quién se lo estamos cobrando. Vuestro modelo pasa porque el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos. ¿Te imaginas cómo se gestiona una pandemia internacional? ¿Cómo se gestiona una pandemia como la que hemos vivido con el dinero en los bolsillos de los ciudadanos? ¿Saliendo a aplaudir a las ocho de la tarde? ¿Haciendo el fariseo? ¿Olvidándonos luego de los servicios públicos? ¿Así se gestiona la pandemia? Hoy día los transportistas se les están machacando. Bueno, dijiste en un sindicato, es una plataforma. Que no se olvide. Es una plataforma, dijiste antes, es un sindicato, es una plataforma. Pero se han paralizado todo el país. Sí, es verdad. La pequeña plataforma esa de Vox, esa que dicen que es de ultraderecha. No, no tengo ni idea de dónde es. Ha paralizado, mira, no hay leche en los supermercados. No tengo ni idea de dónde es, de qué partido es. No tengo ni la prioridad ni me puedo dar. El gobierno dice que es un ultraderecha. Bueno, no lo sé si el gobierno o algunos miembros. Creo que son autónomos. Pero fíjate que rápido sacaron las tanquetas a los trabajadores del metal de Cádiz. Salieron las tanquetas inmediatamente a los trabajadores del metal. El Partido Socialista. Bueno, a los transportistas, te lo digo claramente. El ministro Marlaska sacó las tanquetas para quitarse de en medio a los trabajadores del metal de Cádiz en cuestión de cinco minutos. Ha costado un poquito más esto. A unos cuantos miles de guardias civiles han salido también contra otro. Es verdad. Ha salido muchas cosas conmigo. Pero mira, en esto dice, el debate está en a quién cobramos. Concluye. A quién cobramos. Sí, sí, concluye. Es a quién cobramos y tenemos que decidir si el dinero tiene que estar en el bolsillo del ciudadano o en la administración. Adelgazar la administración es el primer paso para privatizarla. Señores, nos quedamos sin tema, ¿eh? Nos quedamos sin tiempo ya. Alberto, muy breve. 30 segundos, venga. Vamos a ser serios. Para cerrar impuestos. 30 segundos para cada uno, venga. Vamos a ser serios, vamos a tener los pies en el suelo y vamos a responder bien a la gente. Un ejemplo muy simple. En Castilla-La Mancha, con la bajada de impuestos del presidente Page, se recaudan 41 millones de euros menos. ¿Qué pasa? Que una renegociación de deuda va a ingresar 50 millones de euros más. Son distintas fórmulas que van a servicios sociales, sanidad y educación. Y ya está. Un titular para impuestos. Un titular. Un titular. No, Jesús. Para impuestos. El impuestazo del agua lo vamos a pagar todos. Es más, espera, el incremento del impuesto de la plusvalía famosa retrata muy bien la avidez recaudatoria de estos partidos políticos. Preguntaba, Chema, ¿quién tiene que pagar? Aunque no tengas incremento de patrimonio, ¿pagas como lo que se hacía? Quijornal, por favor, un titular. ¿Cuántos años has pagado? Un titular, Jesús. Él es experto en refranes y titulares. Jamás se cobró más impuestos y hubo unos servicios tan deleznables. Menos servicios, dice el Partido Popular, representado aquí por José Manuel Quijorna, y muchos impuestos. Y para Chema Fernández, ¿cuál es la situación ahora mismo? En Castilla-La Mancha. O tendemos a la progresividad, no a la proporcionalidad, a la progresividad de los impuestos, o seguiremos agrandando la brecha de desigualdad. Y yo voy a pedir, perdón, termine, no se te ha oído. No, no, seguiremos agrandando la brecha de la desigualdad, eso lo que he dicho. Gracias, Chema. Lo hemos subrayado antes, cuando hemos hablado de la energía al principio del programa, y lo que supone esa dependencia energética de otros, algo extrapolable a lo que pasa en el sector, por ejemplo, de la industria. O sea, la pandemia nos ha dejado muchas evidencias, tener que contar con fabricantes externos, hasta para algo tan nimio, y que tanto se confeccionaba en esta región, como eran, y dentro del sector de la confección, las mascarillas, tan simples y tan necesarias. Bueno, pues los gobiernos de toda índole, también el de Castilla-La Mancha, incluso los ayuntamientos, donde trabajáis los tres, en Villarrubia de Santiago, donde está también el concejal Alberto, que nos lo he dicho antes. Villarrubia de Santiago. Villarrubia de Santiago, en el corazón de España. Y decía, abogando, todos estos gobiernos regionales, locales, están abogando de forma cada vez más insistente por una estrategia de industrialización europea. Y en el horizonte, no muy lejano, el de la industrialización más cercana, más local, y todo por una cuestión muy clara, no podemos sufrir desabastecimientos domésticos, no podemos depender de mercados terceros. El gobierno de Castilla-La Mancha aboga ahora por una estrategia de industrialización europea, dice que no se puede depender de mercados de terceros países, no se puede depender de terceros países, ojo, no estamos hablando de países europeos, porque somos fondo común, se habla de terceros países que están en el ámbito exterior de Europa, pero tampoco en el ámbito energético hay que depender ya. Y ya estamos viendo las consecuencias de depender del gas, del gas ruso, o incluso también africano. Pero aquí en Castilla-La Mancha estamos viendo que tiene una posición de liderazgo, o que pretende una posición de liderazgo en toda la producción de energías limpias, y si hablamos de otros procesos, pues podemos ser líderes, incluso en la cadena agroalimentaria y en el suministro de esa cadena. ¿Cómo lo veis? Que ahora García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, el gobierno lidere, ha dicho que somos una isla energética, dentro de la isla energética, Jesús. A mí el régimen socialista siempre me encanta. Bueno, pero si goberna a Ciudadanos, ¿crees que de verdad va por el buen camino? No, creo que no, evidentemente no. Vamos a ver, apostaríamos primero evidentemente por la tecnificación, por la industrialización 4.0 real. Y la producción energética. Energética, evidentemente, pero no es, vamos a ver, la realidad, la realidad es datos del propio ministerio, ¿vale? Datos del propio ministerio. Si nosotros hablamos de investigación, desarrollo, el IMAX de Masí, Castilla-La Mancha es la última comunidad en inversión en IMAX de Masí. No solamente eso. Datos de la Fundación Cotec. Datos de la Fundación Cotec de lo que se llama el mapa de talento. El mapa de talento lo que dice es qué comunidad realmente está invirtiendo en tecnología y en investigación en toda España. De nuevo nos encontramos a Castilla-La Mancha como la última. No hay una apuesta real. Lo que hay es una publicidad y una propaganda vacía a la hora de la verdad. Bueno, pero Castilla-La Mancha, según los datos que nosotros manejamos, que no me lo pasa el partido socialista ni nadie, ¿eh? Castilla-La Mancha es la última en gastos destinados en IMAX de Masí. Yo te digo, ¿eh? Yo no defiendo al gobierno de Castilla-La Mancha. Simplemente digo los datos que hoy están, que están publicados. Castilla-La Mancha es la octava región de España, con más inversión extranjera. Ahora mismo se está afianzando por la posición en el centro de España, ojo, en el sector logístico y también... Servicios, logístico y servicios. ...tecnológico, logístico y tecnológico. Por cierto, en una zona muy determinada como es Talavera de la Reina, a la que antes tú has aludido, la apuesta regional es muy significativa con la llegada de empresas tecnológicas de ámbito internacional, a lo que podría convertirse en la Silicon Valley de España, ¿no? O sea, en logística y en tecnología creo que vamos a ver bien. Pero para no depender de terceros, Quijorna, dice el presidente Castilla-La Mancha, tenemos que ser isla energética, lo somos ya, y tenemos que ser una potencia importante. ¿Estamos preparados? ¿Vamos por el buen camino? A ver, hay muchos pseudoemperadores entronizados por el pueblo que, bueno, pues se dedican a hacer viajes de Estado por Europa y echan las culpas de sus propias carencias a otros organismos, digamos, supranacionales como puede ser la Unión Europea. En Castilla-La Mancha, pues claro que necesitamos industrializarnos, evidentemente, pero esto no es una cuestión novedosa, esto es una cuestión... De siglos. De siglos, o sea, esto es un problema de cuando Castilla-La Mancha ni siquiera era Castilla-La Mancha. Era cuando era Castilla-La Vieja, incluso antes. Nunca se ha hecho una... La nueva, Castilla-La Nueva. Castilla-La Nueva. Nunca se ha hecho una política determinante y determinada para industrializar de forma sostenible Castilla-La Mancha, como tampoco se ha hecho una política seria y responsable para no tener estos problemas que tenemos con la energía actualmente. La pandemia, que todo parece que ha venido como consecuencia de la pandemia o como consecuencia de la guerra, lo único que ha hecho es enseñar las vergüenzas que tiene nuestra economía y nuestro sistema y nuestra estructura. Evidentemente, no vamos a rechazar ninguna oportunidad para industrializar Castilla-La Mancha. No lo vamos a hacer, pero necesitamos algo sostenible y algo que tenga... Y en esto estoy de acuerdo con el compañero de Ciudadanos. Algo que deje algo importante, un pozo importante en lo que es la estructura rural de Castilla-La Mancha. Según el líder de tu partido, Alberto, aquí en Castilla-La Mancha, según García Page, esta región va por delante, lo dijo ayer lunes, ya que no todas las autonomías tienen suelo ni voluntad política para poner molinos y paneles fotovoltaicos y ahora el gobierno regional quiere incluso que los productos renovables no tengan problema de abastecimiento eléctrico, cuando además se está afianzando y allanando el camino para la llegada de estas grandes empresas al territorio de Castilla-La Mancha. Empresas muy importantes que nos ayudarían en el abastecimiento, yo creo, eléctrico. Y lo último que adelantó ayer García Page en este sentido es que hay dos grandes empresas de nuevo, que una de ellas se instalaría en Guadalajara, creo que del sector de las pilas, y otra más del campo tecnológico, otra más que podría recalar en Talaver de la Reina. Por tanto, y hablando de lo que más preocupa, según el líder de tu partido aquí en Castilla-La Mancha, según el presidente de Castilla-La Mancha, tenemos muchas ventajas, y sobre todo en el sector de la energía para no depender de los demás. Castilla-La Mancha queda claro que es una región con 79.463 kilómetros cuadrados, lo que viene a ser que es una región preparada para ser un potencial en energías renovables, para ser menos dependientes, porque como bien sabemos, uno de los problemas mayoritarios a los que se enfrenta nuestra sociedad ahora con la energía y sus precios es que somos dependientes en su mayoría, entonces hay que buscar soluciones, no dichos, aquí con hechos. Entonces una solución es la energía renovable, no la nuclear como comparte el compañero de Ciudadanos. Nadie dice de acabar mañana con la energía nuclear, pero se ha puesto y establecido un plazo equivalente y un plazo de año tras año para acabar con ello, pero a su vez sustituyéndose por la energía limpia y por la energía que todos creemos, y la transición ecológica que es lo que necesita nuestra sociedad. Castilla-La Mancha, no creéis mucho en ella, no creen en esta derecha de nuestra tierra, no creen en Castilla-La Mancha, porque somos la sexta comunidad en aumento de población, hemos sido la sexta en aumentar población y no disminuir. Somos, se ha aumentado de 2.045.000 a 2.049.455, solo seis comunidades en España han aumentado y hemos sido una de ellas, es un orgullo, y yo me siento orgulloso como manchego. Usted no lo sé, pero usted debe de ser útil para esta región. Y también incluir que el plan Adelante de Castilla-La Mancha es de 25 millones de euros para esos autónomos y esas empresas, con un 40% anticipado de subvención para ayudarles a crecer y a ser potenciales. Esto es una tierra de oportunidades. Pues, ¿es una oportunidad que sea otra isla energética a Castilla-La Mancha dentro de la isla energética peninsular? Lo sería si fuera una realidad. Tres cosas. Una, con respecto al año 2021, Castilla-La Mancha, en el presupuesto presentado en las Cortes, pierde 66 millones de euros en materia de industria y energía. 66 millones con respecto al año 2021. Tenemos menos en el año 2022. Dos. Hace bien poco salía la consejera de Empleo y Empresas diciendo que Castilla-La Mancha se convertía en punta de lanza. No recuerdo la posición, la verdad. Hablaba de 9.000 millones en materia de exportación. 9.000 millones de euros en materia de exportación. Sin recordar, también, que ese mismo día, Caritas, que no es una entidad sospechosa de la izquierda ni del ámbito de la izquierda, decía que se agrandaba la brecha de la desigualdad y de la pobreza severa en un 37%. Y sin decir que de las 130.000 empresas que tiene Castilla-La Mancha, solo 1.100 habían facturado en la exportación más de 50.000 euros. Es decir, se concentra el capital en muy pocas manos. Y cuidado, y esto es lo último que digo, y que lo mezclo con los impuestos. A ver si la llegada de estas grandes empresas de pilas, de Facebook, a ver si estas llegadas de grandes empresas, detrás de grandes empresarios, que acumulan, muchos de ellos, el 99% de la riqueza del planeta, no les cobramos los impuestos que se merecen cobrar. A ver si vamos a hacer en los ayuntamientos dumping entre nosotros para beneficiar exclusivamente a los grandes capitales. Tienen dinero, ¿eh? Tienen dinero. Pues que paguen. Pero déjalos que lleguen. Primero. Déjalos que lleguen primero. Pero es que ha llegado a alguna yusca, y no ha pagado lo que debía. Seema Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un placer muy grande. Alberto Hernández, espero que hayas estado a gusto en tu debut. Así que repite cuando quieras, que se han quedado temas que volveremos a desarrollar cuando estéis aquí, de acuerdo. Muchas gracias por la invitación, Estado, como en casa. Gracias. Jesús Fernández, un placer también tener aquí a otro representante de Ciudadanos, del PSOE, de Izquierda Unida. Gracias y espero que te hayas encontrado a gusto. Muchas gracias. Sí, la verdad es que sí. Hasta la próxima. Y José Manuel Quijorna, ya es un veterano aquí. Muchísimas gracias por tus palabras, tus reflexiones, representando aquí al Partido Popular. Muchas gracias. Es un placer, como siempre. No hemos hablado de turismo. Ellos representan a ciudades, también a Toledo, Chema, que son ciudades turísticas. Lo haremos en próximos programas, por supuesto. El turismo tan importante como industria también en Castilla-La Mancha, pero sin duda ese canal internacional de Teletoledo y del Grupo Cadena Media también va a ser otro instrumento más para que desde aquí enseñar al mundo, a América, todo lo bueno, interesante y atractivo que tiene y que ofrece Castilla-La Mancha en nuestro empeño. Está el de dar a conocer todo lo bueno que ofrece esta región. Y tengan en cuenta y les habrá pasado cuando ustedes ven un documental las imágenes de una playa infinita, de un paraje de ensueño o de un plato al bando de gastronomía, al ser humano se le despiertan de una manera natural las ganas de conocerlo. Y esa será nuestra fuerza, la de enseñar y mostrar parajes, rincones, espacio, gastronomía, artesanía y tradiciones de Castilla-La Mancha que seguro van a traer hasta aquí a intrépidos viajeros. Pues hasta aquí una semana más este repaso de actualidad. Hoy con la mirada y el horizonte puesto en Castilla-La Mancha, una región que apuesta por la competitividad en esos aspectos interesantes que hoy se han debatido aquí. En siete días volveremos a encender este braserillo con más asuntos de actualidad que esperamos sean de su interés. Hasta entonces, por favor, cuídense mucho e intenten ser felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!